Buenos días. Bueno, esta vez me toca dar la charla a mí. Soy Pablo Flores y trabajo para el NLHPC. Bueno, este es el curso de introducción a la infraestructura del NLHPC. Bueno, los objetivos es cómo accedemos al clúster a través de FSH, ver la infraestructura y recursos, el uso de SLAM, los parámetros que utiliza SLAM, el uso interactivo y encolado de tareas, el uso de comandos informativos, monitoreo de tareas, el uso de módulos, consultar por software y versiones disponibles en nuestro clúster, cómo cargamos estos software disponibles, el escalamiento y vamos a hacer ejercicios prácticos en donde vamos a generar grupos de trabajo. Y bueno, uno integrante de cada grupo va a ser elegido dedocráticamente. ¿Participación en general? Bueno, nuestra metodología busca ser dinámica y participativa. Esto implica que si ustedes tienen dudas pueden levantar la mano, pueden abrir su micrófono y preguntar. La idea es que a medida vayamos avanzando y si tienen dudas, pregunten, no hay problema en que interrumpan. Lo ideal es que saquen todas sus dudas y quede todo claro. Bueno, como había mencionado, se van a realizar grupos de trabajo. En cada ejercicio vamos a asignar un delegado que va a compartir su pantalla, se va a conectar a través de FSH, podemos ir rotando si es que algún otro integrante también se motiva. Lo ideal es que siempre, o sea, uno aprende mucho más cuando mete las manos y hay como pruebas de ensayo y error. Es cuando más se aprende, así que lo invitamos a que todos participen. Bueno, nuestra infraestructura está compuesta por diversas particiones. Estas particiones, bueno, tenemos una que se llama TEPAC, que son nuestros nodos Login, y son cuatro nodos. Cada uno de estos nodos tiene 20 CPU y 59 GB de RAM. Para lanzar, bueno, nosotros podríamos lanzar tareas en estos nodos Login, pero la duración de las tareas es máximo por 30 minutos. O sea, si yo lanzo, al pasar 30 minutos, automáticamente se va a cancelar. El total de CPU de esta partición son 80 y la cantidad de memoria RAM son 236 GB. También tenemos la partición Slim, que esta es mucho más grande, son 132 nodos. Cada nodo tiene 20 CPU, 46 GB de RAM. Y el límite de ejecución en esta partición ya es mucho más grande, son 30 días. El total de CPU son 2640 y el total de RAM es 6072 GB. Tenemos otra partición que se llama General, que son 48 nodos, pero cada nodo tiene 44 CPUs, son mucho más grandes. Y la memoria RAM es de 187 GB. El límite de ejecución también es de 30 días. Total de CPU en esta partición son 2.112 y tiene 8.976 GB de RAM. Tenemos la partición Largeman, que son 9 nodos. Cada nodo tiene 44 CPUs, 765 GB de RAM por cada nodo. Bueno, estos nodos están destinados a tareas que consumen mucha memoria RAM. ¿Ya? Y el límite de tiempo de ejecución también es de 30 días. Total de CPU en esta partición son 396 y memoria RAM son 6885 GB de RAM. Tenemos la partición GPU, que está compuesta por dos nodos de cómputo. Cada nodo tiene 44 cores, 187 GB de RAM y una tarjeta NVIDIA Volta P100, que tiene dos GPUs. O sea, en total tenemos cuatro GPUs disponibles para lanzar tareas. Total de la partición son 88 CPUs, 374 GB de RAM y 20.480 CUDA Cores. Bueno, esta partición está hecha para tareas que se ejecutan en GPU y las GPUs son mucho más rápidas que una CPU normal. Pero el software tiene que estar desarrollado o optimizado para correr en GPU. Bueno, en total nuestra infraestructura tiene 266 Teraflops, 5236 Cores, 191 nodos de cómputo. Tenemos 4 petabytes de almacenamiento y una red de infinidad de 56 GB por segundo. Bueno, acá en la wiki está nuestra infraestructura. Bueno, ¿cómo se conectan al clúster? Habíamos mencionado que teníamos cuatro nodos de cómputo, o sea, cuatro nodos de logic. En donde están destinados para lanzar tareas de una duración máxima de 30 minutos. Entonces, ustedes se conectan desde un usuario, se conecta a través de SSH hacia nuestro clúster. Slum gestiona todos los recursos de cómputo que tenemos y los lanza a las distintas particiones que habíamos mencionado anteriormente. Las tareas pueden ejecutarse acá por un máximo de 30 minutos o en estos nodos de cómputo que el máximo de ejecución son de 30 días. Bueno, ahí tenemos nuestro storage que su home de usuario está compartido en todos los nodos de cómputo. Accediendo al clúster. Bueno, para acceder al clúster nosotros recomendamos utilizar PuTTY, que es como lo más común para el usuario y simple de utilizar. Hay varios otros gestores de conexión SSH. También incluso en Windows podrían utilizar la PowerShell. En Linux y Mac, la terminal, que es bastante simple, serían un SSH, su usuario, arroba, leftraru.nlhpc.cl. Y ahí estarían como accediendo a nuestro clúster. ¿Qué es Slum? Bueno, Slum es un gestor de recursos de cómputo. Administra los recursos de las particiones del Straru y Wakolda. Nosotros tenemos dos grandes particiones o dos clústeres, que es el Straru, que son los nodos Slim, y Wakolda, que ya son los nodos General, Archman y GPU. Pero para ustedes es como un único clúster. Bueno, Slum gestiona las tareas en ejecución y en espera del clúster, reserva los recursos compartidos y permite la ejecución de tareas hasta por 30 días. Bueno, existen varios comandos que para obtener información, uno de los comandos es s-info. El s-info nos muestra el estado del clúster. Nos muestra, por ejemplo, los nodos que están disponibles. Acá dice que Slum tiene 55 nodos disponibles. Entonces yo acá podría hacer mi s-batch, que es mi script de ejecución, indicando que quiero que utilice esta partición ya que tiene bastantes nodos. Si nos damos cuenta, en general, no tiene nodos IDL. Eso significa que va a quedar en la cola hasta que se desocupen los nodos que yo estoy reservando, o la CPU que yo estoy reservando. Si yo estoy en esta partición, estoy reservando 44 CPU, tengo que esperar que se desocupe un nodo completo para que mi tarea entre. En cambio, en esta partición, como tiene nodos IDL, al lanzar mi tarea entraría automáticamente. Lo mismo enlargement, también tiene acá nodos disponibles. También entraría automáticamente, pero la reserva de memoria RAM debería ser superior a 187 GB de RAM. De así, inferior, la recomendación es utilizar General o Slim. Acá GPU dice que es mixed. Eso significa que tiene CPUs utilizadas y CPUs disponibles. O sea, eventualmente, si yo ocupo, no sé, quiero reservar, bueno, mejor lo doy como ejemplo en el Slim. En el Slim, por ejemplo, si yo quisiera reservar dos CPUs y dice que está mixed, podrían entrar automáticamente también. Mix significa que el nodo está reservado, pero tiene CPUs disponibles, así que podría entrar otra tarea más en el mismo nodo de cómputo. Podría tener dos usuarios corriendo simultáneamente. La gracia es que Slim evita que un usuario pueda ver las tareas del otro. Yo no puedo ver información de otro usuario. Bueno, GPU está destinada exclusivamente a tareas que se ejecutan en GPU. Por ejemplo, si lanzan una tarea en GPU y no la utiliza, nosotros tenemos monitoreos en donde nos damos cuenta y cancelamos las tareas porque no está utilizando GPU y está reservando. GPU es un recurso bastante caro. Entonces, por eso tenemos estas restricciones. Y acá, de PAG, que casi siempre están disponibles porque se ocupan para pruebas, ya que las tareas duran máximo 30 minutos. Lo ideal, si van a hacer pruebas como pruebas de escalamiento, sean en estos nodos o pruebas como de concepto, acá. Si son tareas o simulaciones reales, deberían ser en estas otras particiones. Slim, General, Largement o GPU, según corresponda. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Todo bien? No, no hay ninguna pregunta en este. Sí, a mí no me queda muy claro la diferencia de los estados. No, como Drain, Allog. Bueno, ahora Drain. No puedo por el chat idl, pero Mix, Allog, no sé. Si puedo explicarlo. Ya. Drain significa que el nodo está con problema y nosotros tenemos que revisarlo para que quede idl. Ya. En este caso, mira, si te das cuenta, el Train sale el CN037 y acá en el dibujito está naranja. Entonces, eso significa que ese nodo no tiene algún estado de error, el cual ya sea, no sé, puede ser que se desconectó el storage o la tarea de un error o puede ser un montón de cosas. Entonces, indica que ese nodo no se puede utilizar y el Solano automáticamente lo descarta de su lista y cuando tú mandas una tarea, lo podría mandar a cualquier nodo menos a ese. El Mix dice que, por ejemplo, supongamos que este está blanquito. Puede ser que en ese nodo de cómputo solamente están reservando una CPU, pero podrían entrar otras tareas también en ese mismo nodo. El Alloc son estos rojos, que ya está siendo ocupado por completo y yo no, o sea, en ese nodo no podrían entrar otras tareas hasta que termine la simulación. Los idl son estos verdes. Entonces, estos nodos que vemos verdes acá, o sea, si se da la tarea como de contarlos, son 55, deberían haber 55 cuadrados amarillos. O sea, verde. Esa era la consulta, no sé si hay otras más consultas o quiero aclarar la explicación para que el Pablo pueda avanzar. Dicen que gracias. Sí, parece que... Una consulta, el comando CINFU es un comando Linux y yo no manejo Linux. Es Solano. Ok. Es un comando propio de Solano. Ok, gracias. Hola, tengo una consulta. Slashman está orientado a tareas muy consideradas de recursos, por lo tanto, no debería ocuparse para tareas menores exigentes. Slashman está orientado para tareas que ocupen mucha memoria RAM. O sea, eventualmente yo podría reservar, no sé, 22 CPU. Bueno, esta partición tiene 44 CPU. Y, no sé, mi tarea podría ser que hace más cálculo en RAM que con la CPU. O sea, yo podría reservar 22 CPU y toda la memoria RAM del nodo. Pero son tareas que consumen mucha memoria RAM. Por eso, acá, por ejemplo, partición Slashman tiene 765 gigas de RAM y 44 CPU. Yo podría fácilmente reservar 22 CPU, la mitad, y toda la memoria RAM. Nosotros igual tenemos monitores que verifican este uso. Yo podría decir, ya, yo reservo 765 gigas de RAM, pero en realidad mi software está ocupando 10 gigas. Nosotros, a las primeras horas de ejecución, vamos a mandar un alerta, vamos a decir, quizás que está utilizando, está reservando 765 gigas de RAM y está ocupando 10 gigas. Entonces, ahí lo que deberían ver es que tal vez el comportamiento del software es así, que al primero, no sé, la primera hora ocupa muy poca RAM y luego sube. Se puede dar el caso. O simplemente va a ejecutar 10 gigas de RAM y más nada. Entonces, ahí debería ocupar las particiones, no sé, general o slim, que tienen menos RAM. Pero sí están destinadas a tareas que ocupen mucha memoria RAM. Si ocupan menos, lo ideal es que ocupen la partición general. Hay otra pregunta. Ah, perdón, Pablo. Había otra pregunta en el chat, te la leo. De Klaus Lehmann, dice, ¿uno puede reservar todos los nodos de una partición? Sí, claro. ¿Puedo reservar todos los nodos de una partición? No existe motivo del por qué no. Pero lo ideal es que ocupen todas las CPUs de esa partición y toda la memoria RAM de esa partición. O sea, de todo lo que yo reservé. Yo puedo reservar, no sé, 20 nodos, pero si no ocupo toda la CPU, nosotros lo vamos a detectar y vamos a cancelar la tarea. Y lo mismo pasa con la RAM. Si yo reservo toda la memoria RAM y no la ocupo, también lo vamos a detectar y cancelamos la tarea en el caso. Pero, ¿por qué lo hacemos? Porque igual son recursos y hay más usuarios que también están esperando lanzar sus tareas. Yo podría reservar todo y no ocupar nada. Estoy perjudicando directamente a todos los otros usuarios del clúster que también necesitamos utilizar los recursos de compra. Igual yo quería comentar algo al respecto también de que efectivamente uno podría llegar a utilizar hasta todo el clúster, si quisiera. Pero también hay otra limitante que tiene que ver con los recursos que se asignan a las cuentas. Por ejemplo, puede ser que se asignen todos los recursos del clúster. Ahí te permitiría lanzar a todo el clúster. Pero por lo general, las cuentas, los mismos usuarios piden recursos. Entonces podrías pedir acceso a 200 o 400 cortes. Y eso te permitiría, ese sería tu límite al lanzar tareas. Entonces, va a depender obviamente. De que se puede, obviamente se puede. Pero va a depender del límite que tengamos sin nada en cada cuenta. Ignacio Payal viene levantada la mano. Sí, una consulta de ignorancia mía, digamos. Habla de CPU, pero también habla de GPU. Si no me equivoco. El último tipo de infraestructura que me mencionaste. Yo un tiempo atrás me acordaba que eso estaba asociado con el CPU que tenía integrada la parte de video. No sé si todavía es lo mismo o no. Perdón, no entendí. Esa partición GPU habla de, no es CPU, es GPU. Eso significa que una CPU es un poco con video. ¿Esa es la pregunta? Sí, sí. Gracias. Sí, lo que pasa es que las tareas en GPU son mucho más rápidas. Las GPU, como decíamos acá, cada GPU tiene 5.120 CUDA cores. No son core como CPU, sino que son CUDA core. Y cada nodo tiene dos tarjetas de GPU. Y una tarjeta doble en realidad, una envía vuelta de 100 doble. Ahora, lo que comentaba Ignacio, de respecto al tema de la tarjeta de video. La verdad es que estas tarjetas no son utilizadas como para darle video a un monitor o para poder jugar un juego o algo así. Sino que son de uso exclusivo de cálculo. Lo que pasa es que hay aplicaciones que permiten utilizar este tipo de infraestructura de manera, bueno, son aplicaciones más sofisticadas. Y obviamente estas tarjetas permiten desarrollo de aplicaciones y también de simulaciones de manera más rápida. Entonces, están orientadas a ese uso, no al otro uso tradicional que estamos acostumbrados. Matías Rabollado también tiene la mano levantada. Hola, gracias. Bueno, igual yo quería preguntar algo que más o menos ya lo estaban respondiendo. Es como la persistencia de una sesión. O sea, si yo me conecto y salgo, la sesión se cierra, ¿no? Automáticamente. No hay ninguna manera de que quede una sesión así. Por ejemplo, si yo tengo una sesión con TEMUX, por ejemplo. Sí. No, no, no. Siempre se pierde, es decir, ¿no? O sea, tendría que volver a entrar y volver a inicializar un TEMUX con un par de instancias, por decir. ¿O no hay como una forma de que se pueda permanecer una sesión que yo haya iniciado? Nosotros tenemos configurado para que tu sesión no exista. O sea, yo, por ejemplo, tengo una conexión de hace tres días y no la he perdido. A menos que mi conexión de internet falle. El router se desconecte, no sé, un típico problema de modo vista, LGTB, no sé. Pero nuestra configuración es que la conexión sea persistente. Matías, ahí tengo una otra pregunta. No sé si tú te referías a que a estar conectado en el clúster o te refieres a que las tareas que van a estar corriendo en el clúster se van a mantener de manera persistente o van a estar ahí corriendo. ¿Te referías a eso? A la conexión, a la conexión. Igual yo empecé a conectarme el martes. Ya configuré mi TEMUX, digamos, con mi configuración, con las combinaciones, digo, todo eso. Pero salgo y se pierde todo lo que hice. Esa es como una pregunta muy sencilla. ¿Pero a qué te refieres con que hoy hay mucho ruido en tu micrófono? Ah, perdón. Chuta, es que estoy usando... Ya, pero voy a cambiar el micrófono, o sea, el audífono. Sí, por favor, que hay demasiado ruido ambiente. Ya, yo creo que la pregunta que tú estás haciendo está asociada a lo que yo decía en lo segundo, igual es para todos, que respecto al tema de las tareas o las cosas que tú estás haciendo en el clúster. Generalmente, cuando nosotros lanzamos la simulación al clúster, estas se lanzan a, digamos, a una cola del clúster. Lo va a ver más adelante, de todas maneras, pero que se pierda o no la conexión que tengamos nosotros contra el clúster, si ya lanzamos la tarea, no tiene ninguna importancia. La tarea va a correr sola. Claro, siempre y cuando yo lance la tarea con el Slam. Exactamente, como se sugiere. Claro, si lanzo la tarea con el Slam, la tarea va a estar ahí por 30 días, yo me puedo desconectar y lo puedo realizar, no sé, desconectarme el viernes y volver el lunes, y la tarea va a seguir corriendo, si es que aún sigue corriendo. Pero, claro, si lanzo una tarea como en la misma terminal y no sé, y se cierra la conexión, claro, se va a perder porque funciona así. O sea, lo ideal es que utilicen las tareas de la lancen con el Slam. Ah, ya, ok. Ya, gracias. Ahí me quedó más claro. Hay una pregunta, dice, ¿hay alguna notificación cuando se cierra alguna tarea por mal uso de recursos? Sí. Mandamos correo. A las primeras dos horas mandamos un correo si se está utilizando mal, ya sea subutilización o sobreutilización. Pero lo vamos a hablar más adelante también. Mandamos notificaciones cuando inicia la tarea, cuando finaliza, cuando se cancela. Hay varias notificaciones durante el lanzamiento. Bueno, este es el comando SINFO. También está el comando SQ. El comando SQ, una vez que yo lanzo la tarea al clúster, yo puedo ejecutar este comando y me dice, bueno, el job ID, este es un identificador único para los jobs. O sea, nosotros, si ustedes tienen problemas con un job, nos indican este número y nosotros podemos hacer un seguimiento de qué está pasando. La partición, el nombre del job, el usuario que lanzó el job, el estado, que es el running, el tiempo de ejecución, los nodos que han sido asignados y el nodo exacto en donde está corriendo su tarea. Hay preguntas, dice, ¿desde Windows se recomienda utilizar PuTTY? Sí, lo más simple, PuTTY o la PowerShell. Dice, nunca me he conectado a este tipo de sistema. ¿Explicarán cómo es la creación de cuentas? Sí, podríamos explicarlo en la salita, en los grupos, cómo conectarse desde su computador a nuestro clúster. Lo ideal es que vayan descargando PuTTY para que avancemos. Existe algo como CHELP, que ayuda para ver los comandos disponibles. ¿Comandos de SLAM o de SSH? Yo creo que más SLAM, ¿no? Sí, más SLAM, así como para ver qué otros comandos aparte de Q o otras cosas existen. Como de repente cuando a uno le sale una duda en el momento, los help siempre ayudan. Sí, bueno, acabo de nombrar los comandos, los típicos y los que recomendamos nosotros y los que utilizamos nosotros como el día a día. El SQ, el SINFO, el SAC, el S-Control, el S-Cancel, pero algo así no lo sé. Ahora en la página de SLAM está todo. En la página de SLAM hay un montón de comandos que hay para todos. El MAN está disponible, eso es lo otro. El MAN de SLAM está disponible donde aparecen todos los comandos y le ha explicado también qué es lo que hace cada comando. Ah, ya. Entonces sí, sí, ahí está. Algo de SLAM, pero sería MAN SLAM. Otro comando es el SAC. Es bien parecido al SQ, la diferencia que el SQ me muestra las tareas que están siendo, o sea, que están en ejecución o en cola, ya, esperando ser ejecutada. El SAC, la gracia que tiene es que me muestra las tareas que están en ejecución y también las tareas que están completadas. o con fallos o un montón de otros estados como fuera de memoria, pero me muestra toda la información de mi job que he lanzado. También está el MAN del SAC, en donde se podrían ver otros parámetros. Por ejemplo, desde qué fecha, un rango de fecha, por estado. Hay harta información ahí que se puede hacer. Se pueden exportar a CSV, se puede llevar el CSV y hacer el análisis, la hora de consumo. Se pueden agregar bastantes cosas al comando. Bueno, también tenemos el S-Control. El S-Control menos DD show job. Este es el job ID que es único. Ustedes solamente pueden hacer consulta a sus job ID. No pueden consultar por otro job ID de otro usuario. El S-Control no lo permite. Bueno, el S-Control me muestra información más detallada de la tarea. Me muestra el job ID, el nombre. Me muestra la prioridad de la tarea. Me muestra la QoS. Acá lo que hablaba Eugenio. La QoS, esta es una sigla que nosotros tenemos configurado que es 120. 120 se refiere a la cantidad de CPU que yo tengo disponible. 30 corresponde a 30 días. Y estándar, que es de tipo estándar, la prioridad 4. Pero eso es transparente para ustedes. Esto es bastante importante. La pregunta que me habían hecho. ¿Yo puedo reservar toda la CPU del clúster? Sí. Si mi cuota es de 5.266, sí. Pero en este caso, si tu QoS es de 120, la respuesta es no. Porque hasta 120 CPUs tú podrías reservar. Por lo general, no sé. Hay usuarios que tienen 88 CPUs, 120, 200, dependiendo de cómo escaló su software. Y si realmente la van a utilizar. Pero ¿cuántas CPUs puedo utilizar? Está ligado directamente a la QoS. Dice, ¿cuánta memoria RAM yo podría utilizar? Toda la que yo quiera. Ahí yo podría utilizar toda la RAM del clúster. Pero nosotros hacemos monitoreo de que si realmente estoy utilizando toda la RAM del clúster. Hay dos preguntas en el chat, Pablo, te las leo. Primero, ¿tienen información sobre el tiempo promedio de espera para que alguna tarea empiece a correr? Y la segunda tarea, la primera de Klaus Schleman y la segunda de José dice, ¿no entendí bien cómo es la selección de los nodos? ¿Es el usuario que debe identificar en que no quiere ejecutar el proceso? Ya, la primera, no tenemos así como una estadística de cuánto demora, porque es bastante variado. Tenemos jobs que duran 30 días, tenemos otros jobs que duran dos días, tenemos jobs que duran un par de minutos, un par de horas. Pero así como ya el promediado, no. Ahora, por lo general, entran en el mismo día, a la hora, pero puede variar según la carga del clúster. Hay días que la carga del clúster está más baja y tu tarea llega y entra. Hay días que la carga está bastante alta. Por ejemplo, en esta fecha sabemos que la carga baja, y en febrero baja más. ¿Por qué? Porque, bueno, casi todos los investigadores están de vacaciones, no hay un uso tan intensivo. Entonces, es el mejor tiempo para poder motivar el clúster y no estar haciendo cosas de espera. Pero es bastante rápido. Sí, también puede variar dependiendo de la cantidad de procesos que esté lanzando, porque si va a pedir un nodo completo, es más probable que no esté los recursos como si está pidiendo menos. También podría ser un factor. Claro. Y otra cosa importante también a la hora de poder, digamos, tener un número más exacto de en cuánto tiempo podría entrar una tarea, es que a la hora de que lancen sus tareas, ustedes coloquen el tiempo de cuánto va a demorar. Porque, como les comentó Pablo en una slide atrás, todas las tareas por defecto podrían correr hasta 30 días. Pero, por ejemplo, si nosotros sabemos que nuestra tarea no va a durar más de dos días, nosotros podríamos indicarle a la tarea, o en este caso al script, decirle, mira, esta tarea solamente se va a ejecutar por dos días. ¿Qué efecto va a producir eso? Que es el RAN y su algoritmo interno que hace la gestión de las tareas, va a ser mucho más eficiente y vamos a poder controlar y saber de mejor manera cuándo va a ser la entrada de la próxima tarea. Actualmente no lo obligamos a poner ese parámetro, por lo que el tiempo que tenemos la verdad es que no es exacto. Pero ese tipo de cosas nos van a ayudar en ese sentido. Y también ayudarían que si la tarea se quedó colgada y el usuario se olvidó de su tarea, le va a estar consumiendo recursos de su cuenta. También, exacto. También mataría la tarea si es que pasó el tiempo límite. Exacto. Bueno, la otra pregunta dice, no entendí bien cómo es la selección de los nodos. En el trito rigor no selecciona los nodos. Se podría hacer, pero no lo recomendamos. O sea, lo que uno selecciona es la partición. Tú dices, ya, yo quiero lanzar mi tarea en la partición de Slim. Y ahí SLAM se encarga de ver qué nodo está disponible y ahí te ejecuta tu tarea. Pero en el trito rigor uno no selecciona los nodos, sino que SLAM se encarga de hacerlo. Lo podría hacer, sí, lo podría hacer. Podría indicarle que yo quiero ejecutarlo en tal nodo, pero ¿con qué objetivo? No sé. Tal vez identifique que ese nodo va a andar mejor, pero en realidad la configuración de los nodos está todo lo mismo. Entonces, cualquier nodo que yo lance va a andar igual. Es la partición que yo debo seleccionar. Tengo unas preguntas y cómo se especifica el tiempo de duración en un S-Batch, menos T, y la cantidad de día, hora, minuto, segundo. No se termina la tarea. Ah, eso. Loreto, dice si se te pierde la conexión a internet. Tu tarea está corriendo en el clúster, recuerda. Tú lo único que vas a utilizar tu computador es para acceder al clúster y de ahí lanzar o generar tu código. Pero una vez que se lanza al clúster, da lo mismo en el lado de la conexión de tu computador. La tarea va a seguir corriendo. De hecho, también, si se perdiera la conexión de internet en el clúster, la tarea igualmente sigue corriendo. Salvo que la tarea necesitará descargar algún o algo de internet, pero la tarea va a seguir corriendo igual. Exacto. Corre como un background. O sea, ustedes la pueden lanzar y se pueden desconectar fácilmente y después volver a conectarse y la tarea va a estar ahí. Bueno, siempre y cuando no dé error la tarea, pero la tarea debería ejecutarse constantemente sin ningún problema. Ustedes ya podrían saber cuántos días se demora y volver a verla. Y siendo una tarea lanzada a través del sistema encolador. No ejecutado en el login a mano o no. Claro. Por ejemplo, ustedes cuando lanzan una tarea, nosotros automáticamente les mandamos un correo con un enlace. Y en ese enlace ustedes podrían hacer un seguimiento del comportamiento de su tarea. Cuántas se pueden utilizar, cuántas memorias RAM están utilizando, cuántos procesos se están ejecutando. Podrían ir haciendo un seguimiento. El sistema avisa si la tarea ha terminado. Sí. Manda un correo y dice su tarea ya ha finalizado, ha sido cancelada, no sé. Dice, buenos días. El comando se controla que está en la pantalla muestra un error de Slam Load Job Error, Invalid Job ID específico. Ah, lo estás probando en la terminal. Claro. El S-Control muestra información de Job que están siendo ejecutados en el mismo momento. Si mi tarea ya finalizó, este comando no me va a funcionar. Porque son para tareas que se están ejecutando en tiempo real. Es por eso. Y está bien. O sea, si ustedes lanzan una tarea y lo pueden ejecutar este comando con un Job ID que está el Job en estado running, sí vamos a mostrar esta información. Abdul. De ahí lo conversamos en el grupo con quien te toque, lo saca a colación para que lo pruebe en tiempo real. Ya, pero sí es algo que tenemos que ver. El aviso de correo, tienen que configurar el correo en el S-Batch. De lo contrario no tenemos forma. Pero también lo vamos a ver en las salas. Tenemos el comando SRAM. Este comando SRAM lo ejecuta como en tiempo real. Puedo hacer un SRAM HostNate y me va a devolver el nombre de un nodo. Ya, puede ser cualquiera. Eso significa que en ese nodo se ejecutó el comando HostNate. Lo puedo lanzar varias veces. Todas las veces que lancé me podría salir el mismo nombre. Pero también podría ser que vaya cambiando de nombre. Para lanzar un script, lo hacemos con ese batch y el nombre del script. Ese me entregaría un job ID y con ese job ID yo podría hacer todo el seguimiento. Si yo por X motivo no anoté este job ID, puedo ejecutar fácilmente el comando S-View y me va a devolver mi job ID. Si yo quisiera cancelar esta tarea, hago un S-Cancel y el job ID. Automáticamente me está cancelando mi tarea. Lo mismo, yo no puedo cancelar tareas de otro usuario. Ya, solamente puedo cancelar y ver tareas de mi usuario. Hay otra pregunta. ¿Cómo obtengo las credenciales de usuario y clave? Bueno, hay un sistema de solicitud de cuenta. No sé si habrán solicitado las cuentas. Y ahí, bueno, se evalúa su solicitud y ven si le asignan cuenta o no. Pero eso a través de la página que hay mandado en el link, que es solicitudes.nlhpc.cl. Si es que han olvidado su cuenta, claro, ahí tendrían que mandar un correo a soporte.nlhpc.cl indicando su nombre de usuario. Y podrían recubrar su contraseña. Disculpa, pero para el curso hay un usuario particular o no? Para este curso sí. Sí, para este curso tenemos, pero los vamos a entregar de ahí. Ah, ya, ok, gracias. Más adelante las vamos a entregar cuando empecemos con los grupos de trabajo. Tenemos parámetros en Slam. Bueno, el menos J mayúscula indica el nombre de mi tarea. Lo ideal es que sea un nombre descriptivo que ustedes puedan identificar su tarea. Porque podrían lanzar, la gracia de Slam es que permite la ejecución de N tareas. O sea, yo podría lanzar, no sé, si tengo 120 CPU, podría lanzar muchas tareas de 20 CPU cada una. O sea, el menos P indica la partición. Acá podría ser el Slam, General, la Archman, GPU. El menos N es el número de procesos que yo quiero ejecutar. El menos C es el número de CPU por proceso. Por ejemplo, en una tarea que es de tipo OpenMP, el proceso siempre es 1. Y esta es la cantidad de hilos que yo voy a tener por este proceso. También tenemos el parámetro, el N-TaskperNode. En este caso nosotros pusimos 20, pero podría ser 44 en el caso de particiones general o Largeman. Y este está relacionado para tareas de tipo MPI, que se ejecutan en múltiples nodos. Y acá cambia un poquito la cosa porque el N, dijimos que en OpenMP siempre va a ser 1. Pero en tareas MPI, este es la cantidad de procesos que vamos a lanzar. Podría ser 20, 20 procesos. Pero creo que se agrupen 20 procesos por nodo. También lo vamos a ver más adelante cómo se comporta. El MEN por CPU es cuánta memoria RAM estoy reservando por cada CPU que yo he reservado. O sea, esto sería 20, sería 2.300 por 20. Esa es la cantidad total de memoria RAM que estaría utilizando. El menos O es un archivo de log que es todo mi output. Que ahí se guarda todos los estados de SRAM. El menos E, que son todos los errores que me dio SRAM sobre mi tarea. No sé, tal vez el módulo que cargaron dio error o faltó alguna librería. Todos los errores de falla estarían acá. Si no hay falla, no hay error. Y este es el menos Mail User. Es el parámetro para indicar a qué correo quiero que me lleguen los estados de mi tarea. O sea, cuándo se inició, cuándo finalizó, si es que se canceló. Acá me va a llegar el link. Con el link yo puedo hacer seguimiento del comportamiento. Se muestran unos gráficos en donde va a dibujar el comportamiento del yo. Y esto es así. Que quiero que me lleguen todos los tipos de alerta. Ya sea el inicio, la cancelación, el estado pendiente, finalización. Quiero que me llegue todo tipo. O también le podría decir que solamente quiero que me llegue la alerta cuando inicie y cuando finaliza más nada. Lo ideal es que siempre sea orden. Para que me llegue todo de todo. Dice, esos son los valores por defecto. Sí, podría ser en la partición de Slim los valores por defecto. Pero esto cambia por partición. Porque Slim tiene 20 CPU. En general, la partición general tiene 44. Entonces, si yo pongo 44 y selecciono la partición de Slim, no me va a correr. Porque no tengo 44 CPU en un nodo. Ejercicio número 1. Dice, ejecute el comando hostname en la partición de Slim con SRAM. Con un único proceso. Con dos procesos iguales. Con dos procesos en distintos nodos. Lanzando un proceso que tenga dos cores reservados. ¿Qué resultados han obtenido? En la partición de Slim. ¿Cuántos cores puedo reservar por proceso? ¿Por qué ese número? ¿Qué diferencia hay con la partición general? ¿Qué ocurre si reservo más cores de los disponibles? ¿Y qué ocurre si no especifico la partición en la que quiero ejecutar mi comando? Así que ahí lo invitamos a las salas de trabajo. Y las consultas. Bueno, había una pregunta de conectarse de Windows con PuTTY. También la pueden resolver en la misma sala. Perdón, ¿cómo ingreso a la sala? No sé si llegué tarde, pero me lo perdí. Nos van a asignar la sala. Ahí creo que José está ya preparando la sala. Y nos va a salir una invitación. Ustedes se vuelven a cada sala. Y ahí van a entregar las claves. Para poder ingresar. Y ahí entregamos las claves. No sé si alguien tiene alguna pregunta mientras. Bueno, no creo que. ¿Cudas, consultas. Sí, yo uso mi cuenta que ya fue creada previamente al taller. ¿O tengo que usar una cuenta de las del taller específicamente? Voy a ocupar la tuya. Voy a ocupar la tuya. Pero cuando termines, finalizas las tareas. Ok. Para que no queden corriendo ahí. Te ocupen horas de cómputo. Nosotros, bueno. Cuando hacen la solicitud de cuenta. Nosotros asignamos CPU. Asignamos almacenamiento. Asignamos horas de cómputo. ¿Ya? Y bueno. Un periodo de validez de esta cuenta. Por lo general es un año. ¿Ya? Entonces, pues usted. No sé. Pues si solicitan la cuenta hoy. Esto va a durar un año. Y automáticamente su cuenta va a ser cerrada. La sesión se cierra. Pero sus datos se mantienen por un periodo. Por lo general son dos meses. Lo mantenemos todos sus datos. En el caso que quieran rescatar algo. Pero el cierre se cierra automática. A menos que revaliden su cuenta. Ustedes revaliden su solicitud. Y su cuenta sigue funcionando. Y no pasa nada. Todo bien. ¿Ya? El almacenamiento, como les contaba. Es de cuatro petas. Eso no significa que ustedes pueden utilizar los cuatro petas. Ustedes dicen. Ya, mira. Mi simulación ocupa más o menos 200 gigas. Y eso es lo que piden su solicitud. Y nosotros le asignamos esa cuota de disco. Bueno. También mandamos alertas. Cuando llegan un 75%. Un 85%. Un 90%. Y un 100%. Le vamos mandando alertas que ya están alcanzando su límite. ¿Por qué? Porque si su cuota está llena. Eso significa que ustedes podrían lanzar simulaciones. Pero ya no podrían seguir escribiendo en disco. Porque está lleno. Entonces su job ID va a dar. O sea, su trabajo va a dar error. Por eso mandamos también esas notificaciones. Y bueno. El tema de la CPU. La cantidad de CPU que yo puedo reservar está estrictamente ligada a la CPU que ustedes solicitaron en un comienzo en la solicitud de cuentas. Pablo, no sé si puedes retroceder a la slide donde aparece PuTTY para mostrarles. La verdad es que PuTTY es súper simple de utilizar. Porque he visto que ya han preguntado varios. De hecho, ahí a la derecha aparece la captura de pantalla de PuTTY. ¿Cómo es? PuTTY y lo único que ustedes deben colocar es donde dice PostName, le trago.hpc.cl, puerto 22, o SSH abajo. Y una vez que le dan Open o Conectar, les va a pedir el usuario y contraseña. Solo eso. Es súper simple de utilizar y por eso que lo sugerimos. Si ustedes utilizan algún otro programa en Windows, no hay problema. Pero así funciona. No tiene mayor complejidad. Claro. Ahora, si utilizan la PowerShell, es más simple. Porque abren la PowerShell, escriben en el buscador PowerShell. Lo abren como una ventana, o sea, es azul. Y escriben esto. Pues SSH, el nombre de usuario, arroba, lestraru.nhpc.cl. Que este nombre de acá es exactamente el mismo que está acá. Y automáticamente nosotros tenemos cuatro no-login y automáticamente caerían en cualquiera de los cuatro no-login. Dependiendo cuál tenga menos carga. Este es un balanceo de carga. Entonces el que está más desocupado, ahí es. Una consulta, no sé, de poner puerto en el SH. Acá, por defecto, SSH funciona en el puerto 22. Por defecto. Yo podría poner menos p minúscula, 22, y funciona igual. Pero por defecto, los puertos por defecto ya están designados. Por ejemplo, HTTP, el puerto 80, HTTPS, el puerto 443, MySQL, el 3306, y así. SSH, el puerto 22 está reservado por SSH. A menos que yo cambie mi configuración de SSH y lo haga correr en un puerto más alto. Pero si no, el puerto 22 por defecto. Nosotros lo tenemos en el puerto 22 por defecto. Está lista la sala por si acaso. Veo que ya están ingresando todos. Ya. Me tocó la ROM 4. dennis, ¿podrías tú contribuirnos para poder resolver este ejercicio? Sí, pero no tengo cuenta, sí. Sí, yo te voy a dar las creencias inmediatamente. ¿Es para todas las mismas usuarias claves? Sí, la student 03. ¿Qué alcanza a ver ahí? Compártanos tu pantalla. Y la password es la que dejé también acá. ¿Se puede abrir una terminal? Ah, a ver. Es SSH. Es, sí. Student 03. Sí. Arroja. Eh, let's. Let's. Arroja. Punto NLHPC. C.0. Ahora. Y la password, la puedes copiar. Perfecto. Entonces, el primer ejercicio decía, ejecuta el comando hostname en la partición slims, del Estraru, con el comando SRAM. Ya. Eso tengo que crear un script. No, no. Es solamente ejecutar el comando. SRAM. Ah, ya, perdón. SRAM, espacio. Ah, ya. Hostname. Entonces, ahí te está diciendo que el comando hostname es un comando Linux, y SRAM lo está pidiendo al sistema encolador que lo ejecute. En este caso, se ejecutó en el nodo de cómputo 061, de la partición slim, que es la partición por defecto. Y el job ayunt. Ese comando es el que aparece, el 251, la tratada, 89. Eso se hizo en primera instancia, ¿cierto? Entonces, ahora, lo que se nos pide es ejecutar el comando con un único proceso, ahora, con dos procesos iguales. O sea, con un único proceso, ¿te acuerdas que había un parámetro que era menos N, que era para designar la cantidad de procesos? ¿Ya? Tendrías que escribir SRAM, espacio, menos N, espacio 1, hostname. Así. Sí, perfecto. Ahí. Se ve bien. Hola, ¿una consulta? Sí. Yo puedo ejecutar las cosas y el computador me devuelve, efectivamente, el CN061, pero no me dice nada sobre el job ID. Si tú ejecutas el comando hostname solo, no te va a dar ningún job ID. Si lo ejecutas a través de SRAM, espacio, ahí sí te va a dar un job ID. Sí, lo estoy ejecutando mediante SRAM y no pasa nada. Ya. Mira, terminemos el ejercicio y lo vamos a ver con más detalle. Para poder ir. Pero lo vamos a ver. Ahora, para ejecutar con dos procesos, tendría que ser SRAM, espacio, menos N, dos, hostname. Es decir, le estoy pidiendo al sistema que lo ejecute con dos procesos. Y en este caso, lo ejecutó dos procesos distintos, en dos nodos distintos. El 061 y el 081. Podría ocurrir que se ejecute en el mismo nodo. Es decir, si tú haces un SRAM menos N10, probemos, por ejemplo, menos N10. Enter. Enter, ahí lo ejecutó en el nodo 61 un proceso, en el nodo 84 un proceso, y en el 89 cinco procesos. El sistema gestor va a buscar donde hay nodos que tengan procesadores distintos para ejecutarlos. Más adelante vamos a ver cómo poder pedir un nodo completo, que es el ideal en muchas simulaciones. Por un tema de recursos y compartir memoria y todo eso. Entonces, ya una vez habiendo ejecutado ya la segunda parte, queda ejecutarlo con dos procesos iguales. Ahora lo vamos a ejecutar con dos procesos, pero en distintos nodos. Y para poder ejecutar procesos en distintos nodos, vamos a hacer un SRAM menos N2, menos N2, menos N2, menos N2, menos N2, menos N2, igual 1. Es task, de tarea en inglés. Task, eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Que estamos pidiendo dos procesos, pero que SRAM agrupe de un proceso por nodo. Enter. A ver aquí, algo que me lo he escrito. Es task, con una S al final. Me quedo esperando. Está esperando recursos. Una vez que SRAM tenga los recursos disponibles, va a poder ejecutar el proceso en el nodo 89 y en el nodo 81. Esa es la manera de poder ejecutar tareas. Y finalmente, se nos pide, con un proceso y dos hilos. Y para ejecutar con un proceso, pero con dos hilos, vamos a ejecutar el comando SRAM menos N1 menos C2. ¿Vamos a hacer las chicas? ¿Ya? ¿Abre el servicio? Hostname. ¿Ya? ¿Y el cujo? Sí. Y ahí, ejecutó solamente en un nodo, un proceso, pero levantó dos hilos por el proceso. Disculpa, como me costó en chat, hostname, ¿qué es lo que es el nombre de la tarea? El nombre de la máquina en la que yo estoy conectado. Ya, gracias. Si tú ejecutas hostname en tu computador Linux, te va a decir el nombre de la máquina. Por ejemplo, en este caso, nosotros cuando nos conectamos en Lestratu, nos va a dar el nombre del nodo de cómputo al cual nos conectamos, que es ComputeNode081. Eso es lo que nos está devolviendo. Si tú ejecutas hostname solo acá, por ejemplo, ejecuta. Sí, nos salió Lestratu2. Lestratu4, que es la máquina que fija, dice student03 arroba Lestratu4. A mí me salió dos. Claro, porque tú te conectaste a Lestratu2. Como dijo Pablo al principio, cuando uno ingresa al clúster, se conecta, hay cuatro nodos de login, o cuatro nodos de la partición de bug, de los cuales se conectan los usuarios. Lestratu1, 2, 3 o 4. Y al momento de hacer un SSH, nombre de usuario, arroba nlhpc, o sea, Lestratu.nlhpc.cl, puedes ir a caer a cualquiera de estos nodos de login. Lestratu1, 2, 3 o 4. Eso es totalmente aleatorio. Cualquiera de los nodos en los que tú caigas, vas a tener montado tu mismo home, tus mismas carpetas, todo va a ser igual porque es un sistema de archivos compartido, distribuido. Entonces, no hay información que se pierda. Es transparente para el usuario. Pero va a estar apuntando distintas máquinas, viendo esos sistemas de archivos. Por eso a todos les va a aparecer un Lestratu probablemente distinto, cuando se conecten. Una consulta. Acá lo que se está haciendo es configurar cómo, desde dónde voy a ejecutar la tarea. Acá se está haciendo en la primera instancia, es lograr entender lo que son los procesos y los hilos. Y cómo el sistema va a gestionar los recursos. Es decir, cómo van a caer las tareas en distintos nodos a través de un comando SRAM. Porque más adelante vamos a ver cómo hacer con un script para poder mandar los trabajos, finalmente, del usuario. A través de un S-Batch. Ya, entonces, según entiendo, según el requisito del trabajo que yo le voy a solicitar, es como yo voy a pedirle que trabaje también. O sea, a eso se refiere, ¿no es cierto? Claro, claro. Tú probablemente vas a tener una tarea del tipo MPI o TNMP. Del tipo de tarea que sea, la cantidad de recursos que se van a pedir. Ahí ya va mucho de la mano de cómo esté programado. De cómo se van a solicitar los recursos. Cuántos procesadores puede ocupar. Si va a trabajar con hilos. Porque, obviamente, los códigos Python trabajan con hilos. Entonces, se ocupa un proceso con muchos hilos. Y ahí se va configurando el ambiente de cómo se lanza la tarea. Y después, cómo se puede supervisar. Y ver que la tarea está ejecutando de buena manera. Y está haciendo el trabajo. Porque yo puedo mandar una tarea con muchos hilos y muchos nodos. Pero, probablemente, los nodos no van a estar trabajando. Van a estar trabajando en un muy bajo porcentaje de CPU. Lo cual quiere decir que el código no está optimizado. O yo no lo estoy ejecutando de buena manera. Entonces, también hay formas de ver que el código esté siendo bien utilizado. Obviamente, la ganancia del programador. Ok. Gracias. Yo tengo una consulta igual. Aquí, con este comando, yo le estoy enviando un proceso. Y le estoy diciendo que se vaya a dos CPUs. Que vendría siendo dos núcleos. ¿Cierto? Una suerte de subprocesamiento. Claro. Porque aquí, finalmente, ocupó un núcleo nomás. Porque es un proceso. Claro. Utilizó un solo nodo de cómputo. Levantó un proceso con dos hilos. Con dos subprocesos. Para ese proceso. Entonces, en este nodo, esta tarea se subdividió en dos núcleos. Se divide en hilos dentro del procesador. En dos hilos. En dos hilos. Es decir, si estuviéramos ejecutando una tarea grande, estarían ocupando 50% y 50% de esa CPU. Claro. Y esos hilos son mandatoriamente dentro de la misma CPU. C es el número de hilos. C es el número de hilos. N es el número de hilos. Cuando son tareas del orden MPI, el número N, generalmente, uno lo va adaptando a la cantidad de procesadores que tiene la partición que voy a ocupar. Es decir, si lo voy a ejecutar en Slim, voy a ocupar un N igual a 20 y un N task per node igual 20. Cosa de poder ocupar el nodo completo. Los 20 procesadores que están en ese computador. Y el C, ahí yo lo podría ir variando. Podría ser con un solo hilo por proceso o si quiero más hilos. Pero eso va a depender mucho de si es MPI, OpenMPI, si es híbrida. Ya depende más de... Ahí hay que entrar como a hilar fino. Cuando hablamos de procesadores, nos referimos a los núcleos, ¿cierto? Claro. Entonces, como que el límite físico de la máquina sería como, el habitual sería como, menos N un número y menos C el doble, como para aprovechar la mayor cantidad de hilos. Eso va a depender mucho del problema, porque no necesariamente hay que levantar mucho hilos para un problema. Una de esas con un procesador propio para cada parte de mi problema va a ser lo mejor. Eso va a depender mucho del problema y del paradigma de programación que tenga. Después vamos a ver el tema de cuando uno ejecuta una tarea y se arrepiente. Y ya la tarea ya fue mandada en colar, ¿cómo cancelarla también? Está la opción de decirle, mátame esta tarea del sistema. Ya, vamos a ver también todos esos parámetros. Hay una consulta, no sé si lo van a abordar después, pero si yo necesito instalar cosas para correr mi código, ¿se puede? ¿Instalar cosas para correr cosas? Sí, claro. Claro, hay cosas que... Nosotros tenemos un sistema gestor de módulos, se llama ElMod. Que también lo vamos a ver más adelante, donde se explica todos los software que tenemos instalados en la plataforma. Hay otros software científicos instalados. También se pide por parte de los usuarios que se instale software. Y también en el caso de cosas como Python, R, MATLAB. Muchas veces se necesitan instalar algunos módulos, paquetes, librerías. También se pueden instalar, tanto como usuarios, como nosotros como administradores. También podemos instalar cosas. A través de entornos virtuales o directamente en el usuario. La conspiración de códigos también la hacemos. Entonces, eso también se va a abordar un poquito más adelante en el curso. Cómo buscar los módulos que están instalados. Cómo cargar versiones de... Las versiones de Python, las versiones de MATLAB, las versiones de R que tenemos disponibles. Disponibles, etc. Hay un sinfín de programas. Hay harto programa instalado. Ah, bacán. Súper. Que a nosotros, idealmente, nos gustaría como poder echar a andar un contenedor con todo lo que tenemos. Eso lo podríamos hacer. Claro, tanto en Python se puede crear un ambiente, un entorno virtual. Donde puede ir generando todo tu contenedor de biblioteca, librería o NR, no sé en lo que ustedes tienen de preferencia. O software especializado se puede trabajar en ello. Genial, súper. Gracias. Ya. ¿Cómo les fue? ¿Todo bien? Podían sacar sus dudas, las consultas. Quedaron asombrados. Voy a compartir mi pantalla. O sea, en realidad, el grupo 1, ¿quién era? Yo estaba en el grupo 1, corriendo el código. Ya. ¿Nos podrías compartir tu pantalla y explicar el ejercicio 1? ¿Qué es lo que hicieron? Ya. Ahora aprovechamos de tirar varios códigos, así que no quedó tan limpio. Corrimos los... Una vez que estuvimos conectados, usamos el proceso hostname para conocerlo, de cierta forma. Y después empezamos a correrlo con las funciones srun y fuimos variando el n, que era el número de procesos iguales que estábamos corriendo, del mismo proceso o programa que era el hostname. Entonces, esta línea lo corre el proceso una única vez. O esta línea lo corre dos veces, el mismo proceso. Después acá lo corrimos en... Definiendo los nodos. Básicamente, cuando queríamos que corriera los dos procesos en nodos distintos, seteamos que cada nodo pudiera correr un proceso. Entonces, por defecto, el otro proceso se corría en otro nodo. Y... Y con esta función, que es la menos C, corrimos el proceso reservando núcleos. Reservamos los dos núcleos. Y eso creo que fue, ¿no? Creo que eso es... Exacto. Entonces se pregunta, ¿cuántos cores puedo reservar por proceso? 20, que eran los que podíamos hacer en este nodo. Sí. ¿Qué diferencia hay con la partición general? La partición general tenía otro número de nodos. No, recuerdo el número, pero... 44. Este la tenía 20 y el otro la tenía 44. 44. Exacto. Y eso en CPU, ¿y en RAM? No. No retuve el número largo, pero era más gente. Slim tiene 46 GB de RAM y General tiene 187. Igual que GPU. Igual que GPU, exactamente. Entonces, la diferencia que hay entre Slim y General o Lashmet son los recursos. Son los recursos disponibles que hay. Uno tiene más CPU, otro tiene más RAM, pero, en estricto rigor, su archivo, su home, para todos los nodos es lo mismo. La cantidad de software es lo mismo, a diferencia que en GPU. En GPU ya tenemos software que son para que se ejecuten en GPU. Eso. ¿Qué ocurre si reservo más core de los disponibles? Nos dice en este nodo, nosotros lo corremos con 22, por ejemplo, que no tiene el número de core suficiente para designarlo en este nodo. Nos tiró el error. Pero esa es la partición general, debería... No, pero es el de... El de arriba. Claro, ese es el error. Claro. Bueno, ahí está la pregunta anterior. O sea, la última pregunta. ¿Qué ocurre si no especifico la partición en la que quiero ejecutar mi comando? Va siempre a Slim. Claro, que es la por defecto. Por eso no he indicado en la partición, pero dice que no se puede o no tengo los recursos que está solicitando. O sea, el menos N, un proceso con 22 hilos, no lo puedo ejecutar porque solamente tengo 22 CPU. No tengo 22. A cambio, sí, abajo hicieron la prueba también, poniéndolo lo mismo, pero agregado en la partición general. Y general tiene 44 CPU. O sea, sí tiene que ser capaz de responder y respondió el nodo SN007. Perfecto. Pablo, ¿te puso una consulta? Una consulta. Y ahora, solo por probar, puse 20 núcleos para ver si es que me respondía y obviamente quedo esperando porque esa es la máxima capacidad que tiene. ¿Y va a correr alguna vez? ¿O en realidad podría estar esperando? ¿El N era 20? El C es 20. ¿Y el N cuánto era? Uno. Sí, sí, claro. Claro, solamente dice que no tengo recursos ahora disponibles para correr tu comando, pero lo voy a hacer. En algún momento se va a desocupar y va a correr. Exacto, la configuración que tenemos nosotros es una cola FIFO. El primero en entrar, el primero en salir. Lanzaste tu comando, se van desocupando, vas bajando hasta que te toca y se ejecuta. Y así con todos los demás. El primero en entrar, el primero en salir. Voy a compartir mi pantalla para que... Y aquí pasamos a un S-Batch. Esta diferencia de SRAM es un archivo para lanzar tu tarea. Este es un ejemplo bastante básico, pero completo. Es como en todos los parámetros que nosotros recomendamos, que va con el chivan. El chivan que indica que es de tipo batch. El S-Batch son palabras reservadas de SRAM. Cada, el numeral o gato, como quieran llamarlo, seguido por la palabra S-Batch, lo toma como un parámetro de SRAM. Y luego vienen los argumentos que yo puedo pasar, porque el menos J, el nombre de mi yo, el menos P, la partición donde quiero ejecutar, el menos N, que es el número de proceso, el menos C, que es la cantidad de CPU por proceso, el S-Batch es el S-Batch menos O, que es mi archivo de output. Aquí el porcentaje es J. El porcentaje J hace referencia al nombre que le has puesto a tu script. Ah, no, miento. Este es el YoID. El porcentaje J es el YoID. Esto es random, porque S-Batch te asigna un número de YoID incremental. Entonces, toma, dice que tu archivo se llama archivo guión bajo tu YoID. Puede ser cualquier número. Y el archivo de error es lo mismo. Archivo guión bajo porcentaje J YoID punto R. Y aquí estarían todos tus errores. Y esto es importante, que el menos menos Mail User, tu correo electrónico en donde tú quieres que te llegue la alerta. Y que sean todas las alertas. Ya sea de inicio, de fin, de off of memory, que son errores de memoria, cancelada, fallida. Y este es el comando que se ejecuta acá en este caso. A modo de ejemplo, un S-Lip 10. Pero esto es a modo de ejemplo. Lanzaría, te esperaría 10 segundos y tu job terminaría. Esto es a modo de ejemplo. Tu script no haría nada. Acá dirían todas las instrucciones para correr tu simulación. Y pasamos al ejercicio 2. Dice, crea un script de ejecución para lanzarlo con S-Match. Con las siguientes consideraciones. Utilizar la partición S-Lip. Reservar un único core. Ejecuta el comando S3-C1. El comando S3 sirve para poder apruebar los distintos componentes del computador. En este ejemplo, estamos pidiendo usar una CPU al 100%. Durante un tiempo ilimitado. No le estamos dando tiempo a esta tarea. Ya que no se ha especificado el comando y término. O sea, no se ha especificado el comando de tiempo de ejecución. La tarea no debe terminar nunca en relación a esto. ¿Cuánto tiempo estará? Bueno, ahí están las preguntas. ¿Cuánto tiempo estará la tarea en ejecución? ¿Qué comando puedo utilizar para obtener información acerca de la tarea en ejecución? ¿Cómo puedo cancelar mi tarea? Y para poder lanzar las tareas, tengo que conocer el uso del clúster. ¿Qué comando me permite conocer el estado de las particiones del clúster? Así que ahora, nos vamos a las zonas. Mira, ahora vamos a hacer el segundo ejercicio. Que dice crear un script de ejecución para lanzarlo mediante ese batch. Con las siguientes consideraciones. Vamos a utilizar la partición slims. Vamos a reservar un único core. Y vamos a ejecutar el comando stress-c1. El comando stress-c1 se podría ejecutar directamente en la consola. Obviamente lo vamos a ejecutar a través del comando. ¿Podría ejecutar el comando stress-c1, por favor? Directamente. Menos, espacio. Stress-c1. Ese comando lo vamos a ejecutar, pero ahora en un script. Cosa de mandarlo al sistema de encolamiento. Para que quede en una cola de trabajo. Y este sea ejecutado en la máquina. Ya habiendo probado el comando. Por favor, aprieta control-c. Este comando va a estar mucho tiempo acá estresando la CPU. Básicamente lo que hace eso. Con un hilo. Está levantando un hilo en la CPU y la está haciendo el trabajo. Entonces, nosotros en nuestra wiki, en lhpc.cl, hay un apartado donde tenemos un generador de scripts. Que es bien útil para poder trabajar con ellos. Lo mandé a través del chat para que lo puedan abrir. Y podamos copiar de ahí. Compártenos a tu pantalla y abre el enlace de la wiki. Ok. Ese es el enlace. Sí. Si tú bajas un poco. Bueno, ahí está la información general de cada partición. Si puedes ver. Bien completa esta página. De cada partición con los recursos. Y acá está. Selecciona una partición. Vas a pinchar en Slims. El tipo de programación. De momento, digamos, secuencial. No sé. Ya. Un email. Puede ser tu correo. O qué sea. Un nombre de la tarea. Puede ser estrés. No sé. Un nombre que le podamos dar. Ya. Bajemos un poquitito más. Y el ejercicio dice que sea la partida de Slim. Reserva un único core. Y con el comando menos C1. Ya. Entonces. Tendría que ser. Número de proceso. No me se veo. Perfecto. Entonces. Si sube un poco. Quiero ver acá. Al lado derecho. Está el script. Acá está. Este va a ser el script que vamos a utilizar. Menos N1. Menos C1. Y. Perdón. Si bajas un poco más. Donde dice asignación de recursos. Más abajo. Más abajo todavía. Módulo. Comando. Ejecutar. Donde dice comando ejecutar. Abajito. Ahí. Escribes el comando que te creamos en la terminal. Era. Estrés. Menos C. 1. Listo. Bien. Listo. Ahora nos vamos a copiar el script que generó arriba. Allá abajo dice copiar el script. Puedes copiarlo directamente. Ahí. Ya. Ahora nos vamos a la terminal. Voy a compartir entonces la otra. Sí. De ahí debería cambiar. Sí. Yo. El editor que utilizo por defecto y el que más me acomoda. A mí por lo menos. Ustedes tienen varios. Está Nano. Está BI. Emax. Yo utilizo BI. Ahí. Te voy a pedir que utilicemos ese. De momento. Que es B corta y latina. B corta y latina. Bien. Ok. Espacio. Y le vamos a dar un nombre a este archivo. Que puede ser ejercicio 2.sh. Ok. Ya. Y dale Enter. Ahora apretas la I latina. Insert. Y ahora pegas. Botón derecho. Pegar. O Control V. Control V. Ahí sí. Con botón derecho. Botón derecho y pega. Ya. Entonces ahora. Apretas Escape. Dos puntos. El símbolo dos puntos. Dos puntos. WBQ. Enter. Ahí quedó guardado el archivo. Ah. Y ahora. Esa es la forma de utilizar el BI. Hay otros editores también. Eso es a gusto del cliente. Ya. Entonces ahora para poder. Ejecutar este. Esta tarea. Hay que. Ejecutar ese batch. Espacio. Y el nombre del. Programita que acabamos de hacer. Envió la tarea. Job ID. 25. 18. 24. 30. Este comando no debería. Finalizar. Hasta. Obviamente. El límite de tiempo. ¿Cuánto era lo que duraba. Slum. Para la tarea. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? 30 días. 30 días. 30 días. Es decir. Este comando debería estar ejecutándose. Durante 30 días. Si fuera una cuenta de estudiantes. Como la que estamos haciendo pruebas ahora. Debería durar media hora. Pasado el tiempo a la media hora. Esta tarea se debería cancelar. ¿Cómo podíamos obtener información de las tareas que están en ejecución? Con el comando. ¿Recuerdan el comando para poder ver la información de las tareas que están en ejecución? S. Cue. Algo así. S. Cue. Claro. S. Si ejecuta el comando S. Hue. Hue. Por favor. Ya. Está viendo cómo se escribía. Sí. S. Cue de queso. Hue. Hue. Enter. Acá. Nos muestra que se está ejecutando. El. Comando. Estrés. Alguien más está ejecutando otra tarea más acá. ¿Cierto? Y lleva un rato más se llama ejemplo. Y un bajo. Ese es el tiempo recorrido. ¿No? Sí. Que es el tiempo que lleva en ejecución. Y ahí está el nodo en el cual está ejecutando. El 0.78. Ahí estamos ejecutando ya una tarea directamente en nuestro sistema. Para tener más información. Había otro comando. Que se mencionó. Que era ese control. Show job. ¿Sabés qué? Colar el menos. Tv. Es ese. Sí. Ese control. Espacio. Menos de D. Espacio. Show job. Y le tengo que colocar el nombre del job ID del trabajo que se está ejecutando. Acá ya podemos ver un poco más de información sobre este trabajo. Está el job ID. El job name. El tipo de usuario que la cuenta estudia en 03. Que pertenece a un grupo que se llama Curses. Un poco abajo. El estado del trabajo que está en estado running. No tiene dependencia asociada. Eso es algo que se ve más adelante. Genera tareas con dependencia. Cuando se requiere. Es decir. Se pueden encadenar tareas. En cierto decir. Para decir. Cuando termine el trabajo A. Y una vez que termine de manera exitosa. Ejecuta el trabajo. El tiempo que lleva corriendo. La hora de inicio. El nodo en el que ha caído. Que es el 078. Y los directorios de trabajo. Que son muy importantes. Y el directorio de error. Y el directorio de salida. Que están asociados con el número del job ID. No sé si recuerdan que se vio en la clase que el menos O y el menos E. El S-Batch menos O y el menos E. El archivo de error. Y el archivo de salida. Ese sería el primer paso. Con ese control show job. Solo se puede obtener la información de los trabajos del propio usuario. Eso es muy importante. No se pueden ver trabajos de otros usuarios. Solamente pueden ver los trabajos del usuario que está en la sesión. Una consulta ahí. ¿Somos todos el mismo usuario? ¿Por qué dice el mismo comando? ¿Llegué a lo mismo? Sí. ¿Somos el mismo usuario? En este caso somos el mismo usuario. Cada cual después va a tener su cuenta individual. Obviamente una vez. Iniciando su sesión. Y va a manejar su cuenta. Nadie más se va a meter a su cuenta. A menos que sea compartida. Pero no creo que sea el caso. ¿Cómo cancelamos una tarea? Porque obviamente puede que este paso no lo queramos. Estar corriendo mucho tiempo. De que una prueba. El comando S-CANCEL. S-CANCEL, espacio y el número del JobID. Enter. Y vamos a cancelar la tarea. Ahora si hacemos un S-Q. Puedes hacer la flecha para arriba. Y te va repitiendo los comandos que ejecutaste hace un poco tiempo atrás. ¿Esa? Sí. Ahora ya no está el trabajo 24-30. Ya ha sido cancelado. Y si hacemos ese Control Show Job. Si le damos Enter. Nos va a mostrar que el JobState es cancelado. Acá podrían aparecer distintos estados. Dependiendo si la tarea llegase a finalizar. Ya sea porque finalizó exitosamente. O porque la tarea se cayó en algún paso. Podrían aparecer errores. En caso de que la tarea tenga problemas. El código esté mal hecho. Faltan los datos de entrada. O pueden generar problemas de desbordamiento de memoria. Que también lo vamos a ver más adelante. Que son como problemas que pueden ser frecuentes. Ese archivo de error uno puede acceder, ¿cierto? Uno puede acceder a ese archivo de error. Si tú haces un ls. Menos l. Clase menos l. Enter. Acá tú ves que están los archivos de la tarea 24-30. La 24-30 están los archivos punto error, punto err y punto out. Si tú le haces un cat, C-A-T, como gato, cat, espacio. Y el nombre puede hacer doble clic en el archivo y pegarlo. Copiar y pegar. El segundo error. Cancelado a las 10.51 con 08. Es decir, ese fue el mensaje de error que tiene la tarea. Que fue cancelada. Pero fue cancelada por nosotros, por el usuario. Aquí podrían aparecer otro tipo de errores. Y en caso que aparezca algún otro tipo de error, sale de alguna forma. Sale todo el nombre de errores especificado ahí. Los posibles fallos van a aparecer en ese archivo. Va a salir como el nombre del error. El log completo. Lo cual es muy importante. Además de que uno también tiene el log del programa propio. Ok. Entonces. ¿Una consulta? ¿Uno puede configurar cuál es el directorio donde se guardan estos archivos? Claro. Claro. Si tú ves, por ejemplo. Veamos el archivo ejercicio 2.sh. Si apretas la tecla tab, el tabulador. Esa flechita por los dos lados te va a ir completando. Dependiendo de lo que vaya escribiendo. Va prediciendo el texto. Depende. Ah, ya. También es bien útil. Control espacio. No, la tecla tabulador que está arriba del blog Mayus. Te va a completar. Entonces también es bien útil para la consola para mayor rapidez. Enter. Acá donde dice ese batch menos o es tres guión bajo j.out. Yo puedo anteponer la ruta. La ruta de donde yo quiero que vaya a caer ese log. Es decir, si tú en este momento escribes P, W, D, Enter. W, D, 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 W, D. Enter. Yo en este caso estoy en Home, Courses, Student 03. Si yo tuviera una carpeta dentro de Student 03 que se llame logs ejercicio 1, yo podría poner esa ruta completa antes del nombre del archivo stress-j.out. Y automáticamente me va a ir a dejar el archivo out a esa carpeta y el archivo error también le puedo poner la carpeta a donde yo quiero ir a dejarlo. Ahí puedo configurar los directorios. No sé si se entiende la explicación. Sí, súper. Muchas gracias. Vale. Y como podíamos ver el estado del clúster y los recursos, ¿se recuerdan que era con el comando S info? Y eso nos va a mostrar un resumen de todas las particiones de los nodos. Y aquí estaban los estados que nos mencionó nuestro compañero Pablo. Y estaban los estados mix, alloc, idl. Y había un estado también que era drain, que en este caso no. No hay ningún nodo en drain, que drain es cuando están en reparación. A nosotros nos interesa los nodos que están en idl. Generalmente, que son los nodos que están disponibles. Completos. 79 al 81 y el 89. Esos nodos están completos para poder ser utilizados. Los que están en estado mix, significa que están utilizados, pero no en la totalidad. Es decir, si la partición tiene 44 procesadores, probablemente alguien pidió 21 procesadores y quedaron 23 procesadores disponibles en uno de esos nodos. Y yo podría acceder a esos 23 que estoy pidiendo 5, estoy pidiendo 10. Podría pedirlos. Pero si estoy pidiendo una totalidad de la partición general, y me gustaría pedir el nodo 5, por dar un ejemplo, me dice que está en estado mix. Es decir, no está completo. No lo podría pedir. ¿El número se asigna automáticamente? Yo podría pedir un nodo en particular. No es el ideal en un sistema gestor de recursos. Ya que el ideal es que el mismo SLAM nos vaya a dar el nodo en el cual nos toque. Por orden de acomodamiento para que todos los usuarios puedan ocupar. Y también para que... O sea, ¿en qué caso podría yo querer elegir un nodo en particular? No sé. Si me quisiera ir a la partición de PAC a correr algo, probablemente como una prueba chica. No sé. Pero no sería el caso. Generalmente, el sistema gestor de recursos nos va a asignar automáticamente el nodo que corresponde, depende de la necesidad y de lo disponible. En este caso, tenemos cuatro nodos disponibles, la partición SLIMS. Que la partición por defecto... Ya, estamos de vuelta. ¿Hay quien nos está compartiendo? ¿Hay alguien compartiendo? Sí. ¿Nico, no? Sí. ¿Está compartiendo? Ah, chupé. A ver, ¿desde dónde partimos? Partamos con el... Hazle un cut. Un cut a ejercicio 2.sh. Sí, acá partimos. Sí, acá partimos. Bueno, primero nosotros creamos el SH. Yo no sé si habrá que mostrar cómo lo creamos. Por eso, escribe cat, C-A-T. Ya. Y veamos. Espacio. Ejercicio. Ejercicio. ¿Sí? Sí. Dale. Ahí está nuestro... Ahí está nuestro... Ahí está nuestro... Abajito, más abajo. Exacto, por ahí. Acá está. Ya. Ah, ya. Entonces nosotros aquí con esto... Bueno, copiamos básicamente lo que estaba en la presentación. Ah, y aquí yo, bueno, asigné mi correo para que llegara el informe de la tarea. Y aquí es donde hicimos que corriera utilizando... Esto significaba... No me acuerdo. ¿Un proceso? O sea, estresar. Estresar una CPU. Bueno, una CPU. Ok. Ah, y este solo fue una prueba para saber cómo se comentaban las cosas. Disculpa. Sí. No, solamente preguntar que quizás no me quedó claro por qué al estrés no hay que ponerle el hash batch. O también como una instrucción. Porque es un comando que queremos ejecutar. Si le ponemos el hash, sería una instrucción de SLAM. Y SLAM no tiene una instrucción que sea estrés. Entonces, toda la parte de arriba es lo que yo le quiero decir a SLAM. Que quiero reservar, que quiero que consiguere. Y lo de abajo son realmente los comandos Linux que yo tengo que ejecutar para que mi software se lance a la cola. Pero básicamente eso. Toda la parte de arriba es la configuración del S-Batch. Son los comandos. El gato, gato, ese batch. Es una instrucción propia o una palabra reservada de SLAM. Por eso, cuando lanzamos el S-Batch, se pone S-Batch y el nombre del script. Si tú pones SH y el nombre del script, todo lo que diga gato, ese batch, es un comentario para S-Batch. Y no lo considera. Perfecto. Ah, estrés es un comando entonces de Linux. Estrés es un comando para estresar las máquinas, para hacer pruebas de rendimiento, cosas por el estilo. Lo instalamos, lo ocupamos nosotros para hacer pruebas. Para esto de ejercicio nos sirve. Y para estresar las máquinas, para ver, no sé, temperatura y cosas por el estilo. Las memorias, que se caen, cuándo se caen. Perfecto. Ya, genial. Muchas gracias. Sí. Es un comando de Linux como el hostname. Pero el hostname es como... ¿Puedo hacer una pregunta sobre eso también? Sí. Yo hice la prueba con un comando Linux también y salió todo bien. Pero hace un momento dijiste que se podía poner ese run antes del comando o dentro del script de este S-Batch. O entendí mal. Sí, pero depende mucho del tipo de tarea. Hay tareas que son de tipo EPI y ahí va con ese run. Pero en este caso... ¿Lo vas a explicar después? Sí. Vale. No sé, ¿nos dejaste de compartir? ¿Nos puedes volver a compartir? Yo, es que se me cae el internet. Ah, ya. Vale. Entonces, bueno, ahí nos mostraba cómo hizo el S-Batch. Luego... Y acá, luego, aquí fue donde lo ejecutamos. Ejecutamos el código. Que nosotros le pusimos ejercicio 2. Y nos asignó este ID de la tarea. Con el S-Info, nosotros vimos la info de... Bueno, de las tareas... ¿Cómo se llama esto? Nodos. Nodos de cómputo o particiones. Y con el S-Cube, nosotros vimos que aquí está corriendo. Esta tarea, la que está corriendo acá, que dice running, en el estado, es la que está acá arriba. Esta es la que fue asignada. Exacto. Pero se le va a salir el comando SAC. Mira, el S-Cube está más arriba. Ah, tenés razón. Aquí está el S-Batch. Un poquito más bajito. Ahí está el S-Batch. Son como tres líneas de S-Batch. Ah, son estos. Aquí está. Sí, aquí está el Joby de... Y aquí está el nuevo que fue asignado. Del S-N... Del S-N porque es S-Lim. Ah, ese es el código. Ok. Y... Ah, que me cuesta moverme acá. Sí, es cosa costumable. Sí. Ya, y luego... Nosotros, bueno, con el S-Control, le pedimos que nos mostrara el... Bueno, aquí no me salió muy bien, pero en verdad igual lo mostró. Mostrar el trabajo con el ID que es el que está corriendo, que es este. El 25, 18, 24, 31. Y aquí nos muestra, en esta parte, en esta línea después del que dice Job Press, esta nos muestra el nodo que está asignado. La CPU que fue asignada, que es la número 8, según este, pero en verdad ese desfase yo no sé cómo lo muestro ahora o después. Bueno, y bueno, que está ocupando mil... O sea, este es un gigabyte de memoria. Ok. Eso es lo que nos está mostrando en esta línea. Y con eso... Ahora sí. Acá. Y aquí entonces, nosotros lo que hicimos después fue dirigirnos directamente al nodo, en particular, al que fue asignado. Que era el CNS 070. Y bueno, eso lo puedo correr ahora, así que es como para verlo... Ah, ok, ya no tiene sentido, porque no hay tareas corriendo. Está, está muteado. ¿Ejecuta un SQ? Tendré que ejecutar un SQ y ver que no hay tarea. Ah, claro. Pero o el SQ en el... O ejecuta un SQ, a ver, dale. Eso. No hay tarea. Hace un S-Batch de tu script. S-Batch. De... Hay que recordar que el TAP es tu amigo, tú presionas TAP y te autocompletas. Ah, tienes razón, tienes razón. Dale, Enter. Y ahí está... Ahora ejecutamos de nuevo SQ. Y ahí está la tarea. Ah, bueno, ahora está en este nod. Claro, cambió el nodo y nos muestra solamente las tareas que están corriendo o las tareas de estado pendiente. Más nada. Claro. Si tú ejecutas el comando SAC... ¿Es así? Sí. Menos X mayúsculas. Esto del SAC nos muestra un historial de nuestro Jof. Claro, ahí están todas las canceladas. Pero las últimas y esta es la última. Esta es la que estamos corriendo ahora. Exacto. Entonces, ahora cancelemos la tarea. ¿Cómo se cancela? Sí. Se cancela. Eh... Eso no. No. Y el ID. Exacto. 25, 18, 24, 72. Ahí está. SQ de nuevo. Y no hay nada. Ya no tenemos tareas corriendo. Entonces, pregunta. ¿Cuánto tiempo la tarea estará en ejecución? 30 días. 30 días. Como máximo. Hasta que lo cancele. Exacto. Eh... ¿Qué comando puedo utilizar para obtener información acerca de la tarea en ejecución? SQ. Ya lo vimos. SQ, el SAC, el S-Control. ¿Cómo puedo cancelar mi tarea? S-Cancel. Bien, bien. Para poder lanzar tareas, debo conocer el uso del clúster. ¿Qué comando me permite conocer el estado de las particiones? S-info. S-info. Exacto. ¿Dudas, consultas? Sí, yo tengo una. Vale. Si yo al script no le pongo la cantidad de memoria por nodo, toma una por defecto. ¿Eso es producto de la configuración del S-LORN o por recursos disponibles? No, es la configuración que nosotros le dimos a S-LORN. Ya. ¿Y eso está? Sí, adelante. Sí, nosotros pusimos. Mira, si es que no asignan la memoria RAM, sea un giga. Si no nos asignan la cantidad de CPU, sea una. Si no asignan la cantidad de tareas por nodo, uno. No, nosotros dimos esas configuraciones por defecto. Ya, y el generador de script, ahí el parámetro de memoria por CPU va variando de acuerdo a la partición. Eso es parte del diseño de la configuración de los nodos, ¿cierto? En nuestra recomendación, claro. Nosotros recomendamos, si tú vas a ocupar una CPU en la partición de SLAM, la memoria RAM que te recomendamos utilizar por esa CPU es de 2.300 MB. Ah, ya, perfecto. Bueno, gracias. Claro, porque una 2.300, ¿por qué? Porque tiene 20 CPU. O si tú lo multiplicas, si no, 26 GB. No, sin nada. Eso. ¿Consulta, duda? ¿No? Monitoreo de tareas con HTOB. Bueno, para monitorear tareas, nosotros recomendamos el uso de HTOB. HTOB es un comando Linux que hay que instalarlo en cada máquina. Nuestro clúster ya está instalado, está disponible. Y, bueno, nos muestra el consumo de CPU. Por ejemplo, acá la CPU número 1 nos indica que está a un 100%. La CPU número 2 está en un 0%, la CPU número 3 está en un 100%. Acá es importante mencionar que en HTOB las CPUs parten de 1 a 20. ¿Ya? Y en SLAM parten de 0 a 19, según la partición, o de 0 a 43. ¿Ya? Entonces hay un desfase de 1. Bueno, es importante tenerlo en cuenta porque, como nos mostraba el compañero anterior, sabía que la CPU asignada por SLAM era la 8. Y en el trito rigor, acá en la HTOB, debería ser la 9. También tenemos un generador de script. Este generador de script nos viene a simplificar la vida. Porque, bueno, depende el tipo de software, ya sea OpenMP, MPI, secuencial, híbrido, que los híbridos son MPI más OpenMP. Los argumentos o los parámetros de configuración de SLAM tienen que ir cambiando. Ya, por ejemplo, en OpenMP se ocupa el menos N1 y el que iría cambiando sería el menos C. El menos C podría ser 1, 2, 3, 20, dependiendo de la partición. Ya, en MPI esto cambia. Ya no ocuparíamos el menos C1, el menos C1, menos C, bueno, el menos C siempre sería 1, pero cambiaría el ntaskpernob. Eso sería la cantidad de tareas que yo quiero agrupadas por norma. Ya, en la URL que está acá arriba, está el generador de script. Ya, así que nosotros le invitamos a que lo utilicen siempre, ya que nos ayuda bastante a elegir cuál sería nuestra configuración ideal. Pasamos al ejercicio número 3, que dice, crea un script para lanzarlo con ese patch, con las siguientes consideraciones. La partición al lanzar es SLIM, reserva un nodo completo, ejecuta el comando S3-C40 y menos T10M. Ese punto final lo omite. Bien, verifica que en cada nodo se esté ejecutando tu tarea, accede mediante SSH al nodo y ejecuta el H2. ¿Cuántos procesos se están ejecutando? ¿Cuál es el porcentaje de uso de cada proceso? ¿Cómo sería la manera correcta de lanzar la tarea con el fin de que cada proceso se ejecute al 100%? Compara y explica el uso de CPU entre los puntos 3 y 4. Así que ahora lo invitamos a las salas. Ya, señores. ¿Alguien se quiere ofrecer o continuamos con Denise? Continuamos, parece, ¿no? Ya, déjamele nomás si puedes compartir. Disculpa la pregunta, no me quedé pegado en el ejercicio anterior porque no se usa el editor del B. Entré, copié, pero no sé cómo salir de ahí. Escape 2.wq. Gracias. Y el Enter. En BI siempre que uno ingresa a base BI espacio el nombre del archivo que quiere editar o que quiere crear uno va a hacer BI espacio el nombre del archivo que quiere editar o crear Enter y va a ingresar. Para poder escribir uno tiene que apretar la tecla I latina al principio de Insert y ahí te deja escribir libremente. Una vez que terminas, al apretar la tecla Escape dos puntos W de escribir, de write y Q de kit W de Cut, Enter. Y ahí ya se puede salir. Es como la manera básica de ocuparlo. Tiene harta funcionalidad de BI. ¿Cómo voy a afinar? Porque, por ejemplo, copié varias líneas y al final lo último que aparece es Insert. Ahí tengo que poner el escape. Escape. No, no, esto es copiar. Copiar acá. Después se abre el BI. Sí. El nombre del archivo que vamos a crear. BI espacio. Sí. Una vez que abrí el archivo, después copié. Sí. Pero ahora no sé cómo salir. Ahí es que me quedé pegado. Claro. Entonces. Bueno, es escape. Escape. Sí, la tecla escape. Y WP. Sí. Ah, no, no. Y los críos le mandé una cosa de esto porque va a ver. O Q, signo de exclamación para salir sin guardar. Claro. Forzoso. Forzoso. Por ejemplo, mira, Denny abre el archivo ejercicio 2.sh. Enter. Ahí pone la E de editar ahí. Ya, ahí está el archivo 2.sh. Sí. Y Denny quisiera salir ahora. Apreta la tecla escape. A ver. Doble de Q. Si ves abajo, la va apareciendo. Enter. Ah, tienes que antes poner un signo de exclamación. Que alguien lo tiene abierto también. Que lo abrí como solo lectura. Entonces, para salir Q y signo de exclamación es algo sin guardar. Sin guardar. Algo corriendo. Claro. Pero nos comparte la pantalla al final y podemos ver ese tema particular. Mientras podemos hacer el ejercicio 3.sh y nos va a dar el tiempo fácilmente para ello. Entonces, sería más o menos lo mismo que el ejercicio anterior. Salvo que vamos a... ¿Ya hay un ejercicio 3? Sí. Crea un script para lanzarlo con ese batch teniendo conciencia. La partición de utilizar es slim. Reservar el nodo completo. Y ejecutar el comando 3-c40-t15m. ¿Puedes quizás hacer una copia de...? ¿Partir con esto? Sí. Ya. Entonces, la partición es slim. Le vamos a cambiar el nombre del trabajo. Ejercicio 3. Ejercicio 3. Te pide utilizar un nodo completo. ¿Cuántos nodos por núcleo? 20. En la partición. Entonces, lo pongo ahí. Claro. El valor de c1 no genera medio problema. No afecta. Claro. Ahora, el menos menos ese batch, menos menos ntas, menos per, menos node, igual 20, para poder ocuparlo completo. Pero, después del menos c1, incluye el sbatch. Menos menos ntas como gobernante. Serían las 20 para que se agrupen en uno, por fuerza. Claro. Claro. Y ahí... Nada. Y eso. Ya, el archivo de salida, el archivo de error, el usuario. Estaríamos con eso listo. Y el comando ejecutar, más abajo va a ser, estrés, c40, mt, 15, m. Un minuto. Ya, guarda. Injecutemos el script con ese batch. Doble, 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 listo. Ya, ahora, ese batch. A ver, aquí el mismo. Disculpa, el S, el 1140 especifica el número de cores. Sí, vamos a estresar a ese nivel. Vale, enter. Eso puede ser mayor que el número de cores que tiene en el cbatch, porque tienes 20 por 1, ¿no? Claro, es lo que vamos a ver ahora. No, no. Ahí está la tarea. Tiro, tiro dos. O lo tiró alguien más. No, pues. O no. Puede ser. A ver, cancela ese cancel. Y la otra también, la 32. Y lanzará de nuevo. Ya, ahora ejecuta el. Ahí estaríamos listos. Y ese batch. Ejercicio de recurso. Ya, la. 0.27. Ya. Ya, el ejercicio de está en ejecución. ¿Cierto? Entonces, con ese q. Podríamos. Verificar la tarea. Podríamos también hacer el s-control showjob. Y el jobid. ¿Cierto? Si hacemos un s-control showjob. ¿Meno de D? Sí. Show. Job. Job. Y el id. Nos va a dar un poco más de información, ¿cierto? Sobre la ruta y todo. Lo importante es que los dos comandos. Nos está dando el nodo en el cual fue a caer, ¿cierto? ¿En qué nodo cayó nuestra tarea? Un poquito más abajo. Un poquito más arriba. Ahí está. Compute node. Ahí está. Aquí. 0.58. ¿Cierto? Ahora, si haces un s-q. Como está en ejecución todavía. Te voy a mostrar un poco más resumido. Que te dice node list. Compute node 0.58. ¿Cierto? Entonces, nosotros podríamos hacer un s-sh. ¿Desde esta máquina o desde afuera? Desde esta máquina. Al c-n-0-5-8. Pero con el nombre de usuario primero. No. C-n-0-5-8. Ya. Yes. La password de... Ahí se puede ingresar al nodo. Tú lo puedes hacer siempre cuando tengas una tarea en ejecución. En un nodo, ¿cierto? Ah, ya. Si no tuvieras una tarea en ejecución de un nodo, no te va a dejar ingresar a un nodo en particular. Ya. Eso es que tenés claro. No necesitarías tampoco tener que ingresar a un nodo si no hay una tarea ejecutándose allí. Claro. Esa es la razón. Ya. Entonces, si ahora ejecutamos el comando h-top... Podemos ver un poco más de información de dónde se está ejecutando nuestra tarea. Y para ver cuántos recursos de CPU está utilizando. ¿Cierto? Sí. Acá se puede ver... Veinte procesadores al tope. O sea, veinte... Claro. Sí. ¿Puede agrandar con la pantalla completa? ¿Verdad? Lo que digo mucho. Es que yo como vi ese comentario... Pero significa... El porcentaje de CPU... Está en un cincuenta por ciento, cuarenta y nueve por ciento... Igual se van a enterar... No está completo el porcentaje de CPU. Y si tú achitas un poco más la pantalla... Quizás si puedes con control menos... Ir achicando un poco para ver... Ah, ya la la... Sí. Vas a ver que hay más de veinte procesos ejecutándose. Porque son cuarenta. Y tú tienes veinte núcleos. Es decir, estás corriendo... Con hilos... Estás corriendo... Cuarenta... Ejecuciones, ¿cierto? Claro. Es decir, un proceso está ejecutando en dos hilos. Y se está generando... Lo que se llama un cambio de contexto. Claro. O sea, cada hilo está ocupando... La mitad del... Como el cincuenta por ciento de la CPU. Porque está dividido en dos. Ya que los nuevos... Como los nuevos LIMP tienen veinte cores cada uno. Y nuestro comando solicita un total de cuarenta. Cada proceso, debido a este cambio de contexto... No está utilizando de manera óptima los recursos. Ya. Entonces, esta sería una mala ejecución del comando. Que si bien está ocupando todo lo que le pedimos... Lo está mal ejecutando. Ya. Ya. Claro. Entonces, ahora la pregunta que queda... ¿Cómo creen ustedes que sería correcto lanzar esta tarea... Para hacer un uso óptimo de los recursos disponibles en este nuevo? Ya. ¿Qué modificarían ustedes? Para que esto se pueda ejecutar de manera correcta. Sería el estrés donde se puso C cuarenta, C veinte, ¿no? Claro. Cambiamos el estrés menos C cuarenta a menos C veinte. Esa sería la manera más óptima en este nodo... De poder correr este comando. Y apretan la Q para salir. O control C ahí. Hace un éxito para salir del nodo. Ahora, SQ para ver la tarea de ejecución. Cancelémosla. Que se cancel. Ahora, editemos el archivo, el ejercicio tres. Vi ahí, ejercicio tres. Y modifiquemos el número en vez de menos C cuarenta. Menos C veinte. Ya que si bien yo le pedí a Slam, le pedí veinte procesadores y agrupan los veinte por nodo para ocupar un nodo completo de la partición en el link, le estoy pidiendo que me ejecute cuarenta procesos. Entonces, ahí estamos generando una disyuntiva, ¿ya? Guardemos y discutemos nuevamente. Ahora, dependiendo del nodo en el que cayó, no se equivocó. Y veamos nuevamente el proceso de ingresar al nodo en el cual llegó la tarea. Y ahora sí, se puede ver que están siendo utilizados los veinte procesos que pedimos. Y están todos entre un noventa y nueve coma siete coma seis, ya muy cercano al cien por ciento. Y ahora sí que estamos expresando completamente el procesador. Esa sería una manera de ejecutar correctamente. Lo otro podría haber sido haberlo mandado a una partición que tuviera más nodos. Más procesadores. Como decía, a General, que tiene cuarenta y cuatro. Ahí hubiéramos cambiado el n por cuarenta y la partición en vez de sling al puesto general. Pero para el caso, como era, la pregunta era cómo utilizar o lanzar de buena manera en esta partición, teníamos que haber cambiado al menos a veinte. La cantidad de hilos al n. Hasta el minuto está quedando más claro los conceptos y el uso. Yo sé que no es algo tan fácil de primera, pero la idea es que vaya quedando claro. Todo bien, porque... A mí se me confunde un poco la nomenclatura cuando se habla de cores, de CPUE, de hilos, de procesos. Parece que hay alguna similitud entre hilos y procesos. O esa parte me confunde un poquito. Claro, claro. Vamos a hablar con Pablo para hacer un repaso general antes de terminar el curso. Ya, estamos casi listos ya los otros grupos, así que no sé si algo más que se pueda aprovechar de consultar antes de pasar a la sala principal. Sí. Bueno, estoy tratando de entender un poco más esto. ¿Me escuchan, no? Sí. En el fondo lo que estamos haciendo ahora es asignar recursos dentro del computador para ejecutar ciertas tareas, ¿no? O sea, con todo esto, el script que se genera, en el fondo, es para ver qué recursos voy a utilizar para poder ejecutar una tarea. Claro, claro. Estamos haciendo una reserva de recursos para poder ejecutar un código, en este caso el código estrés, que sabemos que ocupa el 100% de la CPU bajo algunos parámetros. En el primer caso estábamos subutilizando los procesadores por una mala utilización, porque habíamos abierto más hilos de procesadores que teníamos. Se estaba utilizando a la mitad y en el segundo caso una mayoría óptima. Ahora, cuando ustedes ejecuten un código de ustedes, el sistema también les va a avisar cuando estén subutilizando recursos. Es decir, en primera instancia probablemente van a pedir mucha memoria RAM o muchos procesadores y el sistema de monitoreo va a detectar que la aplicación en realidad está utilizando, en vez de 120 procesadores, está ocupando 10. Entonces, va a decir, oye, me pediste 120 procesadores, pero solamente hay 10 procesadores que están trabajando. Entonces, te vamos a cancelar tu tarea para que la vuelva a ejecutar, pero modifique los parámetros de este script, ese batch, y en vez de pedir 120, pide 10. Porque sea más adecuada la tarea. Más adecuada la tarea. Existe algo que también se va a ver un poco más adelante, que son las pruebas de escalamiento. Que también hay un tema que no todos los códigos, mientras más procesadores yo le ponga a un programa, va a funcionar más rápido. Hay un momento en el cual la curva de tiempo, ver su velocidad empieza a decrecer. Mientras más procesadores yo vaya incorporando. Una curva es como, siempre yo digo, el caso de cuando hay muchas personas en una cocina. Y hay un momento en el cual ya empiezan a estorbarse entre ellos, a competir por recursos, y ya no logran hacer que sea óptimo el manejo de esto. Lo mismo pasa en la ejecución de un programa. Cuando son muchos los núcleos involucrados para correr un programa, muchas veces empieza a decrecer. Y eso son las pruebas de escalamiento. Para también uno poder llegar al óptimo y decir, sabes que si lo corro con 8, con 16, con 32, va a ir modificando su ejecución. No, me preguntaba yo si una vez que ya tiene asignado el espacio y los núcleos, a través del programa que uno quiere usar, por ejemplo un programa en R, para usar varios núcleos uno tiene que darle una instrucción, dentro del DR, digamos, para que vayan usando los núcleos probablemente, por ejemplo, en un ciclo. La pregunta es si eso tiene que ser siempre, o lo hace automáticamente cuando uno ya tiene asignado este espacio, digamos, con tanta cantidad de núcleos. Uno tiene que ir manejando dentro de la ejecución del programa, cómo va a utilizar los recursos. Ya, ok. Acá uno hace la reserva. Es lo que uno va a necesitar para poder trabajar. Vamos a ponerlo que parece que vamos a volver a la sala general. Ya, ¿cómo les fue? Me imagino bien. El grupo 2 presentó, ¿cierto? ¿O no? ¿Quién estaba en el grupo 2? ¿Denis? ¿Ya? Ya, Pablo. ¿Todo bien? Vale. Si nos comparte, Denisse, por favor. Ahí está. ¿Está cierto? Sí, sí. Lo que hicimos nosotros fue crear este script. En donde nos pedían que ocupe 20 núcleos. Y el comando que le pusimos para que estrese, originalmente era 40 hilos que tiene para procesar. Esto nosotros lo hicimos correr. ¿No sé si te escucha bien? Sí, te escucho. Te escucho la voz de fondo nomás, pero... Sí. Entonces lo lanzamos así. Ahí se fue. En este caso, el único trabajo que usted ha enviado de la cuenta de nosotros, cayó al no 40. Nosotros nos hicimos el ejercicio de conectarnos al no 40. Bueno, no 40 en este caso, pero también se nos ha enviado al 40. Ocupamos la... Esta misma cuenta, me explicaron que no podemos ingresar a ninguno, a menos que tengamos un trabajo que esté corriendo ahí. Imagino que por eso se demoró un poquito. Tal vez valida la idea del usuario. Ahí está. Ejecutamos nosotros el comando htop para ver qué es lo que se está ejecutando. Aquí aparecen, como era esperable, todos los núcleos al 100%. Pero ahí nos explicaron que hay muchos hilos que se están ejecutando. Se están ejecutando 40, como nosotros pedimos, pero esta máquina tiene 20 núcleos. Por tanto, la ocupación de cada uno de esos núcleos es más o menos la mitad. Lo que sería un uso no adecuado de recursos, un poco eficiente. En este caso, estamos pidiendo más hilos o más núcleos de los que hay. Por eso se ocupan al 50%. Si bien se ejecutan los 40 que pedimos, pero no de manera adecuada. Entonces, la corrección lógica era de que, bueno, no, 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 no. Este proceso. Y verificamos que no lo matamos. Entonces, la corrección que nosotros hicimos para buscar un uso más adecuado de los recursos fue empatar los núcleos que estamos pidiendo o reservando para el procesamiento y, digamos, con los núcleos que estamos expresando. Al empatarlo, debiese tener una utilización del 6% por cada núcleo. Y para comprobarlo. Vamos al núcleo en donde cayó el, o sea, al núcleo, al nodo en donde cayó el job. En este caso, la parte de arriba es igual a la anterior. Los núcleos lo están trabajando al 100%. Pero en este caso, la cantidad de hilos es menor, 20 que es la que pusimos ahora. Pero la utilización de los núcleos es del 100%. O sea, ahí nosotros estaríamos en una, digamos, utilización más eficiente de los recursos de ese nodo. Creo que eso lo otro es que se me olvidó mencionar de que pusimos este parámetro en el script para que los 20, los 20 en el proceso se agrupen en el mismo nodo. De otra forma, tal vez estaríamos distribuyéndolo en más de un nodo. No sería tan visible como lo fue ahora. Exacto. Aquí podemos, bueno, el comando 3 lo soporta. Pero esto puede ser ya N1 y C20. O puede ser, como ustedes decían acá, menos tiene 20, 20 procesos, o el C1 que es un hilo por cada proceso. Y el N3 per nodo agrupa los 20 procesos en un único nodo. Pero eso depende mucho del comportamiento del software. Si hubo el menos C o el N3 per nodo. Depende mucho. En este caso, el N3 no permite. Eso quería consultar, dependiendo del proceso, uno ve si quiere ocupar un mismo nodo con varios núcleos de ese o diferentes nodos. Depende de tu software. Por ejemplo, Python. Python no lo puedes ocupar como EBI. Ejecutarlo en distintos nodos. Python no permite. Python se ejecuta en un único nodo. ¿Y MATLAB? MATLAB, no MATLAB, sí. MATLAB secuencial, el único nodo. ¿Y R? También. R sería, si no me equivoco, N1, C1. ¿N1, C1? Sí. Es secuencial. ¿Y MATLAB también es como R, N1, C1? ¿O puede ser ese MATLAB? Sí, tengo entendido que también se pueden usar hilos, ¿no? Que tienen como módulos para usar hilos en R, en MATLAB, pero no. Es que se puede compilar o no. La configuración de compilación. Uno podría colocar ahí los hilos y los... Claro. Disculpa, ahí me surge una confusión, porque uno, en una máquina de escritorio, saca el número de cores que tiene el procesador, y R te permite hacer la asignación de eso, por ejemplo, en un ciclo. Entonces, está trabajando simultáneamente, por ejemplo, en mi máquina tengo 10 cores. Trabajo simultáneamente con 10 cores. Eso en R. Entonces, ¿esos cores son los hilos? ¿O son...? Sí, son los hilos. Los cores son los hilos, ya. Gracias. O sea, los cores en el escritorio core son CPU. ¿Ya? Los cores es un sinónimo de CPU. ¿Ya? Es un tema, es un tema igual, un poco complejo. Por ejemplo, un servidor tiene socket. ¿Ya? Cada socket tiene cantidad de cores. Y la suma total es CPU. Pero al fin y al cabo es lo mismo. Es transparente para ustedes. Es transparente cuánto socket tiene. Da igual. Pero, en estricto rigor, un hilo se debería ejecutar en una CPU. Entonces, en el ejercicio anterior veíamos que teníamos dos hilos corriendo en una CPU. Entonces, el paso variable, la computación de variable estaba ahí, atendiendo a dos procesos. Entonces, por eso uno estaba a 70 y otro a 30, el otro a 80. El otro proceso que estaba en la misma CPU estaba a 20, pero nunca llegaba al 100%. Y si había uno en el 100%, el segundo proceso que estaba ejecutándose en la misma CPU estaba al cero. Hola, yo tengo una consulta, Pablo. Mira, supongamos el siguiente escenario. ¿Ya? Yo tengo una CPU y tengo dos procesos. No importa lo que sean los procesos, pero la idea es que esos procesos compartan la única CPU que tengo, ¿verdad? En ese escenario. Entonces, en ese caso yo tendría dos hilos, porque tendría que ejecutar, digamos, en paralelo, virtualmente, los dos procesos haciendo uso de una CPU. Si yo cambio de escenario y tengo dos CPU, entonces ahí tengo la posibilidad de poder asignar de alguna manera un proceso a cada CPU. Y ahí, en ese caso, evidentemente, voy a tener una ejecución en paralelo, pero va a ser real, porque tengo la disponibilidad de hardware, es decir, la CPU, que se dedica a atender un solo proceso. ¿Ya? Entonces, cuando no tengo esa disponibilidad, tengo una especie de paralelismo virtual, porque tengo que entrar a compartir la CPU. Pero en este caso, en el supercomputador, como yo tengo la posibilidad, en el caso de Slim, ¿cierto? Tengo 20 cores, o sea, 20 núcleos, y bueno, digamos que tengo un solo proceso, entonces ese proceso se va a repartir en las 20 CPU si yo no digo nada. Pero si yo entro a especificar el número de procesos 1 y el número de cores 1 en la partición Slim, entonces estaría haciendo un uso más eficiente del recurso al tener asignado un proceso por cada CPU. Sí, claro. Sí, claro. Si, por ejemplo, tú tienes un proceso por cada CPU, y se demora un día, al tener dos procesos, en una CPU se demora el doble, dos días. Porque en realidad, claro, tiene más procesos corriendo en una CPU, sí, pero eso no significa que va a andar más rápido, sino que todo lo contrario, porque tiene que hacer esta conmutación, pasos variables, y va a tomar una CPU. Sí, correcto. Ah, súper, gracias. Tengo una consulta también, parecida a lo que preguntaron hace poquito. En el caso, es que hay una herramienta que se llama Genu Parallel, una herramienta para la consola, y también tiene parámetros así como parecidos a los que menciona en el Slum, pero, por ejemplo, para el caso de R, se puede ejecutar como en modo esclavo, se pueden mandar varias corridas, por decir. Pero ahí, por ejemplo, yo, o sea, porque claro, aquí estoy como reemplazando, tendría que reemplazar el Genu Parallel por Slum, ¿no? Pero como para entender un poco si se pudiera seguir usando una herramienta como esa, o tendría que pasar a... Por lo que entiendo, funciona. No sé si Eugenio o José tienen como una respuesta más, pero funciona. Lo que pasa, mira, un ejemplo súper sencillo es como tú tienes, por ejemplo, una lista con cuatro procesos esclavos, de R, no sé, cuatro corridas, y lo mandáis a Parallel y las corren paralelos, las cuatro. Entonces, no sé cómo podría hacerlo acá, tendría que hacer un script, ¿no? Un script igual y mandarlo a... Como lo lanzas, o sea, tú ves el batch con la CPU que vas a utilizar y el comando que utilizas con Parallel para que lance, no sé, los diez procesos. Claro, lo otro sería la... Bueno, nuestra wiki, la wiki en el HPC, se puede también consultar sobre los job array. Ya. Una alternativa como parecida a la que nos están mencionando. Ya, súper, lo voy a revisar, vale mucho. Yo creo que... Sí, pues la wiki la tiene en la página porque es la misma del generador de script. Solo que se le resta... Ya. La parte... Se puede buscar arriba en el buscador, se puede buscar en el HPC, y ahí puedes poner job array y puedes hacer también información respecto a eso. Y la dependencia también de... entre tareas. Ah, ya. Claro. Lo que tú haces en tu maquinaria no lo puedes hacer acá. No cambia. Vale. Eso. Gracias, Dennis. Continuando. Reserva memoria RAM. Bueno, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, por defecto se reserva un giga de RAM por core. Por core reservado. Si es que yo no indico la memoria RAM que estoy reservando, es un giga por defecto. Si se excede lo máximo de memoria que tiene el nodo, va a lanzar el... que excede el límite de memoria RAM. Para reservar una memoria RAM, en SLAM se ocupa el numeral, ese patch, menos menos mem por CPU, y 2300 es lo que nos recomendamos nosotros por CPU en la partición Slim. Ya, en partición general va cambiando, Largement también cambia. Pero eso es lo que nosotros recomendamos. Este es un comando, más o menos, para saber cuánta memoria RAM está jugando su proceso. Disculpa, ¿esas en unidades de gigabyte también? Las 2300. Esto es mega. Mega. Esto es mega. Esto por defecto es mega. Bueno, y este es un comando Linux que permite saber cuánto, cuánta memoria RAM, está ocupando cada proceso. Vean, en este caso dice que el... este job barry, o sea, este job ID, en este caso era el 526, está ocupando 14 gigas. En este comando, ustedes podrían ver todos sus procesos, cuánto ocupan, lo que gusten. Ejercicio número 4. Dice, crea un script para lanzarlo con ese patch y con las siguientes consideraciones. La partición al lanzar es Slim. No asignar memoria RAM. Reserva un único core. Debes enviar un correo electrónico cuando la tarea cambia de estado. Ejecutar el estrés menos M1, menos menos, VMByte 2048M, mayúscula, de mega. Y en un tiempo de 15 minutos. Revisa los logs de salida. ¿Qué ocurre con la ejecución? ¿Cuál es la razón? Modifica el script para que se ejecute la tarea. Y cuántos recursos de RAM está utilizando la tarea. Eso. Nos vamos a la sala. Disculpe, ¿cuál era el código que había mencionado antes de pasar el ejercicio? ¿El estrés? No, el otro código que había abierto. ¿Es un comando Linux? ¿Ese? Sí, grep, job, id. Gracias. La verdad. ¿Seguimos por ese? Ok. Ya, Deni, mira. Vamos a copiar el ejercicio anterior, el 3. A un 7, ejercicio 3.ch, ejercicio 4.ch. Pero ahí vamos a tener ya claro la figura de Nicolás Pradera a través de quien está. Y vamos a editar el ejercicio 4. el ejercicio nos pide utilizar la pasticina es decir, menos P y quizás tenemos ya vamos a ver el nombre al ejercicio nos dice que reservar un único corto aquí abajo un único proceso un único proceso con N1 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 C1 le vamos a quitar la línea no es necesario pide que nos informe los cambios así que vamos a mantener el tema del user el mail te han llegado los mails ¿cierto? sí acá y llegan cuando se cancelan cuando empiezan van llegando en los estados y cuando termina y cuando termina y le vamos a quitar el parámetro del menos menos por CPU borro la línea mira comenta la doble ponle doble numeral ahí ahí me la estaría ocupando eso también va a considerar ok ya para no escribir tanto vamos a dar el archivo de salida de la salida estándar y el parámetro ahora es 3 menos M 1 M hermano 1 menos menos de corta M menos bytes 12 de corta 15 M ok y vamos a ejecutar ese script y la salida error ya ok estamos impecables ya entraba no ese que ese que o no está corriendo terminó terminó ¿cierto? ya no aparece no no aparece hagamos ese a ya no 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 a ver antes ¿Qué más? Error Out of memory Menos j espacio Request Presentó un error Si vamos a revisar el log de errores Se hace un LSD menos LR ¿Perdón? ¿Cuánto? LSD Espacio Menos L R T T T Ahí están los Últimos logs que se terminaron Y el ejercicio 4 El log de error El de las 12 a 28 Y sale Una parte En la solicitud De aumento De presupuesto Para la computación Dice Slon error Detecta un Out of memory Kill Event En este baby Tanto tanto Vaya ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Con nuestro Simulación O comando Se cayó Debido a que no tiene la memoria suficiente Para la ejecución Ya que el comando estrés Está pidiendo Dos gigas de memoria Que son dos mil cuarenta y ocho megabytes Y nosotros no le hemos asignado Nada de memoria A este nodo Y el nodo por defecto Como nos explicó Pablo En la presentación Asigna un giga Por defecto Entonces Si nosotros quisiéramos Solventar este problema Tendríamos que incluir Dentro de nuestro Script Ahora por favor Si lo puede abrir Para que le incluyamos la línea El menos menos Memper CPU Dos mil trescientos Ahí le vamos a quitar El comentario A eso Y lo vamos a regular nuevamente Disculpa Aquí en la línea comando El menos M ¿A qué corresponde? Memoria ¿A los archivos de error? Voy a borrar los bloques Ya Perfecto Entonces ¿Qué es lo que tenemos nuevamente? ¿Se acuerda? ¿Qué es lo que tenemos que preguntar? 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 Está vivo Está vivo Me llegó el correo Te llegó el correo No debería caerse Por lo menos en los 15 minutos que Quedamos de vida Si quiere lo puede dejar corriendo Entonces seguimos con la sesión para que mueras solo y te va a llegar el correo avisando puede ser un SQ estar revisando constantemente hay un comando que se llama watch si sirve bastante cuando uno quiere estar revisando algo y no tienes que estar escribiendo me equivoco cada 5 segundos cada 5 segundos va a estar ejecutando el comando para ver actualizaciones voy a pasar al micro 7 es bastante práctico ese comando en algunos casos se recomienda ahí pudimos ver que el sistema automáticamente te va a asignar un giga de memoria pero si nuestra aplicación dentro de ella de nuestro programa está pidiendo más memoria de la que tiene asignado se va a caer y ese error lo va a mostrar en log que dejamos con SLAM y la manera de solucionarlo va a ser detectar generalmente cuando llega el correo de notificación de las tareas te llega una página una página donde tú puedes ver un gráfico de comportamiento de tu tarea en lo que el uso de CPU y de memoria y ese gráfico es bastante cómodo también para ver de qué manera se están utilizando los recursos porque la mente sugiere de qué manera adaptar tu código para que puedan utilizarlo lo necesario y no ser cancelado esta esa y va a llevar a la página donde aparece la información de tu tarea en este momento muestra que está corriendo mira debería empezar a mostrar algún minuto un poco más abajo todavía no alcanza a graficar no estoy seguro si son 15 minutos 10 minutos o 5 minutos empieza ya a generar gráficas pero acá te va a mostrar la cantidad de memoria que se pidió versus la memoria que se utilizó como también la cantidad de procesadores este gráfico es súper bueno para para el usuario y eso llega por correo cuando viene a su tarea y al final al final en muchos casos llega una recomendación de script ese batch también ese batch sugerido si le puede hacer F5 no sé ya algo puedo ver gráfica o no no sé si todavía tenemos alguna métrica pero mira si te fijas ya ya te está dando ciertos parámetros te dice máximo memoria utilizada mínimo memoria utilizada o sea está utilizando hasta el minuto faltan más datos yo creo que a los 10 minutos ya te va a poder hacer un un gráfico pero ya te está diciendo que hasta el minuto está utilizando toda la memoria entre el máximo y el mínimo mínimo o sea ha estado usando 945 megas claro entre el punto más constante claro constante todavía no no alcanza a gráfica más ahí arriba que más que la información más nos va dando proceso de ejecución 1 mínimo 99 máximo porcentaje utilizado 100% de CPU cuando son tareas ya más largas uno empieza a ver el gráfico en el paso del tiempo y se ve como como hay hay ciertos scripts que puede pasarle a futuro que tienen un comportamiento extraño es decir la tarea en los primeros no ha pasado una tarea durante las primeras 24 horas se comporta sumamente baja en recursos utiliza muy poco ¿por qué? porque está haciendo un preprocesamiento de datos y resulta que después de esas 24 horas la tarea explota y empieza a ocupar todos los recursos pero el sistema les va a mandar una advertencia y probablemente les va a costar la tarea porque están subutilizando recursos es decir pedí pedí 200 núcleos y y toda la memoria RAM que tenía el el núcleo o sea pedí un un nodo completo y toda su memoria RAM y estoy utilizando solamente un 10% pero ¿qué es lo que pasa? que esa tarea en algún minuto va a explotar y va a ocupar todo lo que estés pidiendo entonces en esos casos hay que hacer un estudio de la tarea ustedes nos informan se pasa una lista blanca para poder dejar ver el comportamiento y ver si la tarea en algún minuto explota y cómo se comporta para poder posteriormente ver si se adapta el script o si hay que hacer algo algo adicional porque no siempre se va a comportar todo de manera ideal ya de primera capaz que está limitado por otro otro recurso como el disco duro por ejemplo puede estar leyendo 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 información mientras la carga la memoria claro claro tenga muchos procesos de lectura escritura en algún minuto en otro proceso hay hay programas como Word que cada cierto tiempo se demoran mucho que han pegado porque empiezan a escribir mucho en disco y después empiezan a procesar y ahí también hay un tema de 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 tiempos que va demorando y ahí también vale la pena ver si corresponde ejecutarlo en un solo nodo o en un nodo distinto porque el tenerlo en distintos nodos también hay un tema de comunicación entre nodos que también se pierde se pierde tiempo generalmente es bueno tratar de agrupar todo en un nodo cuando se puede pero eso como decía Pablo depende mucho del problema a resolver y el tipo de de tipo de programación que es voy a avisar a los grupos para ahí está graficado ahí está graficando ahí SD que está empezando ya a utilizar la memoria utiliza los procesos y los recursos entonces en este caso claro que está recomendando bajar la petición de memoria está recomendando un giga porque está eso no ha utilizado claro en lo que ya corrió en lo que lleva corriendo súper importante revisar este gráfico una vez que lanza su tarea da mucha información y de manera visual que para el usuario para uno mismo también es más fácil que estar corriendo algunos algunos comandos muchas veces al verlo así ya me doy cuenta de donde estoy fallando y cómo ajustar porque si tuviera que ajustar por dar un ejemplo la cantidad de 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 nodos que estoy pidiendo de la cantidad de procesos o de memoria yo me doy cuenta al tiro de que durante toda la ejecución no pasó del 1000 entonces podría darle un valor cercano al pasadito del 1000 una pequeña holgura y mi script andaría súper óptimo este es un desarrollo del NLHPC ¿cierto? no es parte del no no es parte del nuevo si bien son métricas que se obtienen de la base a todo ese lado es un desarrollo propiamente del NLHPC vamos a volver a la página principal ¿ahí empezó a incrementar la memoria? sí dejé el link en el chat igual ya pero claro ahí ya está llegando más memoria sí ya está ya más más memoria llegó a los 2 gigas sí partió el 900 megas ya perfecto ya vamos a volver a la sala principal así que voy a cerrarle la sala ya ¿quién estaba en el grupo número 3? ¿quién nos puede compartir la pantalla o quién se anima ideal del grupo 3? yo estaba con la pantalla ya dale ya entonces teníamos un script donde había que lanzar la partición de ese link no asignar memoria RAM un único core y el comando del teléfono sí lo inicialmente digamos no estábamos con este comando para ese batch para asignar la memoria y ejecutamos sin esta línea y lo que obteníamos era esta salida de error que había partido un poco acá cuando revisamos el porque el programa se caía entonces revisamos el log de error y nos advierte esto que nos quedamos sin memoria entonces el error viene de que por defecto es un giga lo que se asigne nosotros le estamos pidiendo más de eso entonces ahí modificamos el el archivo y agregamos esta nueva línea para reservar la memoria por CPU a 2300 hicimos varios tests también por ejemplo probamos uno que en esta línea ejecutamos un poquito menos de hecho 2047 y lo dejó pasar pero después se cayó entonces fuimos probando varias situaciones intermedias y claro ahora al asignarle un poco más de lo que le estábamos pidiendo reservar el programa andaba como correspondía y ahí nos recalcaron que muchas veces es un error bien común es un error bien común esto de que se acabe la memoria en los programas y que es importante revisar el el lock de salida entonces la razón ¿cuál era? la razón es que el core por defecto reserva un giga nosotros le estábamos pidiendo para este comando estrés que trabajara con con dos gigas entonces se quedaba sin memoria exacto y que lo que puede pasar en otras tareas es que nuestro programa termine ocupando más memoria de la que le dejamos reservada entonces importante aquí estar mirando los locks de salida importante mirar los locks de salida y que da o sea si yo tengo un off of memory ya sé que me quedé corto de memoria RAM y en el fondo tengo que volver a asignar aquí claro o tal vez los nodos slim no es suficiente para mi software y debo cambiarme a un last minute por ejemplo claro pero bien eso otro bueno el comando estrés cuando yo le indico los 2048 megas no es preciso ya puede usar de repente se pasa o de repente anda más bajo de hecho por eso probamos probamos con el acá cuando reservamos 2047 es como jugar en el límite y efectivamente lo ejecutó pero después se cayó claro pero puede ser que se ejecutó y finalizó correcto en nuestro caso fue error en nuestro caso fue error exacto claro no es preciso pero es así por eso hay que jugar con un margen ahí exacto nosotros por ejemplo el margen es un 80% de uso eso es lo que pedimos nosotros de memoria RAM por ejemplo tu reserva en los 2300 lo que te pedimos que ocupes un 80% como mínimo de esa memoria RAM reservada ah ya no tiene por qué ser preciso porque sabemos que podemos tener esa variación el comportamiento de los software por lo general no son parejos en el tiempo sino que sube baja tal vez tiene más o menos pero es así claro hay que dejar un grado o puede ser que en un solo en un solo punto tu software ocupa 10 gigas y lo demás ocupa 5 lo que tienes que reservar son los 10 gigas eso es lo que nosotros consideramos que en un punto al inicio caiga toda memoria y después baja y claro pero necesitas los 10 gigas claro entonces eso nosotros lo permitimos porque bueno así funciona pero eso super super bien alguna duda consulta ya continuando voy a compartir mi pantalla sistema de módulos ELMOD dice permite tener diferentes aplicaciones y versiones de estos mismos en el mismo sistema operativo en el HPC usamos ELMOD y ahí está el GitHub bueno actual sistema de módulos está disponible para la distinta arquitectura ya sea ABX502 CABX SSE ¿cómo buscamos un módulo nosotros? con el comando MLSpider escribimos MLSpider y el software en este caso Python aquí es estrictamente necesario que la pese a mayúscula ya que Linux es case sensitive y una vez que lo ejecutamos nos muestra todas las versiones de Python que está disponible también podríamos buscar por un match un un módulo menos R Spider el del punto artérico Python ¿cómo cargamos un módulo? es simple le decimos un ML Python barra o slash y la versión que queremos la 373 en este caso si escribimos solamente un ML nos muestra todos los software cargados y el toolchain que estamos utilizando ya en este caso aquí el toolchain sería el Intel 2019 y los software que están cargados Cetaline Binudel Python pasa a la versión de Python un Python menos V mayúscula y nos tira la versión que estamos corriendo acá por ejemplo cambiamos de versión un ML Python 2.7.15 si volvemos a ejecutar el mismo el mismo comando Python menos V mayúscula nos estaría cambiando la versión que está ejecutándose entonces el ejercicio 5 dice descarga el siguiente código con W en tu directorio de trabajo crea un script para lanzarlo con ese patch con las siguientes consideraciones utiliza la partición slim cada trabajo reserva un único core y suponemos que cada trabajo reserva 2300 mega de RAM ejecuta el código con la versión de Python 395 voy a compartir mi ya se ve bien ¿cierto? si ya entonces dice utilizar la partición slim voy a irme acá a la a la wiki entonces estoy en la wiki lo saben el generador de script la partición slim sabemos que es open v mi correo nombre la tarea el eje 5 el eje 5 dice que cada trabajo reserva un único core uno esto también podría ser secuencial fácilmente suponemos que cada trabajo reserva 2300 de RAM está bien y ejecutamos el comando de la versión de Python 3.95 entonces nos vamos acá y encargar módulos tenemos el podemos verlo desde acá el Python 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 y Python y Python y ahí está Python 395 entonces este sería nuestro nuestro script y y nos vamos bueno yo quería una carpeta flores eje 5 entramos el eje 5 punto s sh sh acá nos faltaría ya descargar nuestro código el de el Queens copiar la dirección del enlace como ya tenemos la dirección del código voy a hacerle solamente un doble y la borrele del pdf está mal entonces tenemos nuestro código Python y decíamos que con el ml spider podíamos buscar las versiones de Python que están disponibles entonces acá nos tira un listado de versiones de Python vamos a cargar la mano para ver si carga bien un ml un ml y ahora puedo hacer un ml solito y me dice que yo estoy cargando el ml o sea python 395 también me podría cambiar al python 237 o sea 273 un ml python 273 al volver a hacer un ml la versión de python cambia entonces con esto nosotros podemos tener distintas versiones de software corriendo simultáneamente sin que una choque con la otra entonces podemos tener no sé la versión no sé DR la versión no sé la 2017 la 2018 18 por decir por decir algo y ninguna choque con otra ya entonces tenemos nuestro código este es nuestro script y nos vamos al eje al ejemplo entonces nos faltaría ya que hagamos el módulo nos faltaría ejecutar el código python y nuestro script hay una consulta si si quisiéramos correr dos dos programas dos versiones tendrían que usarse dos nódulos ¿cierto? una para cada versión sí ya todos los programas diferentes guión 2 tendría que ser tendría que ser distinto Ricardo Pizarra también tiene una pregunta ¿sí? sí quería preguntarle por ejemplo con R si yo necesito instalar ciertas librerías en particular ¿cómo funcionaría algo similar? si querés instalar lo recomendable es que manden un correo a soporte en el hpc.cl y ahí los chicos te ayudan en todo el proceso perfecto por ejemplo de repente el código claro como de repente esto que se resuelve por lo que entiendo en python que se resuelve como con estos ambientes virtuales que corren digamos como ciertas versiones de ciertos paquetes de repente en R también pasa eso una versión de un paquete porque la otra lo modificaron y no resuelve el problema claro eso sería el mod el mod nos viene a solucionar eso podríamos tener como un usuario un investigador necesita esa versión porque ahí no falla lo que ellos quieren simular pero la otra versión más actualizada falla entonces para poder tener versiones distintas el mod nos soluciona la vía buenísimo disculpa sumando una pregunta que hizo un compañero ahí del INE también que me parece interesante pregunta si se puede realizar web scrapping desde acá me van a que ver con lo que estamos viendo pero igual desde el cluster sí pero te vamos a detectar y penalizar pero claro en Linux pero web tracking paquete o sea que por ejemplo en el INE trabajamos hay bastantes datos que se levantan desde disculpa que te interprete Rodrigo si quieres lo preguntas tú pero hay bastantes datos que se descargan online para generar por ejemplo indicadores de precios y después se podrían hacer análisis de ese texto por ejemplo utilizándolo o sea si lo utilizas de buena forma claro no claro la idea es con estadísticas públicas en este caso desde el INE por ejemplo claro pero se podría sí claro un python puede ocupar la librería red web si así web claro Pablo una consulta yo entiendo que el RStudio un IDE para Windows y por lo tanto aquí en HPC solamente consideramos versiones del software R a seca ¿verdad? sí claro el RStudio un IDE pero ese no opera aquí en este ambiente no no es con interfaz ya no no es con interfaz bueno ya tenemos nuestro nuestro ese batch tenemos nuestro script en Python y nos falta lanzarlo lo lanzamos y nos dice el el job id ya con este job id podemos hacer un sq va ah ya aquí hay sq menos j lo hice con root y fallamos entonces nos vamos al o sea no falló sino que ya terminó acá del s descoordinada jajaja yo descoordinator ahí no sé yo mal descargado el script de Byton sí sí del n queens sí claro vio mal no nada copiamos y peguemos mejor e hecho blanco de n queens y copiamos el script de digit n n queens punto eso es eso es ahora Python yo no no hay problema con que ejecute este la magia de 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 lin es punto 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 s h del eje 5 punto sh y ahí está él termina en 9 1 bdc q el sac del menos j que el menos j significa el yo y ahí está corriendo y el 9 1 entonces podríamos visitar el punto r que le indica que el cambio versión y el punto out una matriz que no no arrojó ahí ya nos muestra que el job ha terminado como puedo saber si que terminó en que estado terminó el sac nuestro historial pero menos menos user complete esta es la última la nueva entonces lo que genera el script ya vimos que es una matriz que esta es la salida ya vimos que esta en el en la otra sí y en la otra con la matriz general me consulte si fuera una salida gráfica un gráfico una imagen se tiene que hacer con GPU o con aquí mismo también se puede hacer sí en algún momento hice visualizaciones de imágenes pero no me acuerdo con qué en GPU parece que era pero habían que tenían que habilitar el entorno gráfico hacerle con el el ssh menos menos x y bueno usuario arroba el hpc.cl y levantar el n de vivo creo que no sé si los chicos ocupan otro es que va a depender de qué cosa está generando no sé qué dice la pregunta una imagen una figura está generando una figura de salida un gráfico un jp jpg jpg creo que está instalado el EOI el IOFG pero hay un editor gráfico que se puede levantar como dice Pablo con el menos x para poder ver eso ahora obviamente cuando ya son cosas más sofísticas siempre se recomienda que lo que es visualización se pueda hacer en los computadores locales no teníamos todavía nosotros un no específico para eso claro la idea es que descarguen ese archivo porque podría ser una imagen satelital que es demasiado pesada y cargarla visualmente desde una máquina remota va a durar mucho más tiempo de que descargarla en tu propia máquina ¿cachai? entonces si es una imagen liviana claro lo podrían visualizar activando la pregunta está relacionada con el comentario que se hizo antes que no se podía usar RStudio claro porque son distintos porque el otro es un ID completo y son visualizadores no pero por ejemplo en R lo que uno puede hacer es en el código poner save o como uno quiera guardar la imagen no sé PNG abre paréntesis y el nombre del archivo y guardar la imagen y eso va a quedar en tu directorio cuando ocurra el código y eso yo lo puedo descargar después en mi computador yo estaba pensando que normalmente yo trabajo con ARStudio y normalmente tengo que ir abriendo distintos archivos que voy ejecutando pero eso eso no es como se ve lo que dice Pablo eso está hablando como un ID como tener distintos archivos ahora el tema de las cosas gráficas creo que es lo que comentó el compañero eso es lo mejor porque acá la mayoría de los usuarios que trabajan con R tienen su script en R y lo ejecutan directamente con R script y la salida todo lo que sea resultado tú después lo puedes revisar pero ahora trabajar con un ID como RStudio creo que es algo distinto es como que nosotros tuviéramos instalado el bicho del estudio o algo así pero creo que no es el sentido del clúster tener un ID gráfico sino que es la simulación claro no es la idea exactamente claro no es la idea exportar el software para la máquina local o de la remota local no tendría sentido eso por las conexiones y los hackers no y también hay un tema de usabilidad porque nosotros si bien nosotros permitimos como comentó Pablo ocupar el interfase gráfica o levantar las remotas lamentablemente la usabilidad de eso no es como que ustedes tienen el computador local no tienen la misma fluidez va a depender mucho de la conexión a internet entonces creo que la experiencia final no va a ser muy buena no la compresión no es lo mismo y HPC igual no es destinado de forma gráfica de hecho Linux es más que nada consola pero si se puede visualizar imágenes si quieres visualizar imágenes pequeñas de poco tamaño si lo puedes hacer pero si son imágenes grandes te va a demorar menos tiempo en descargarle a tu máquina y verla ahí por todo lo que hay conexión tu conexión la conexión nuestra bueno nosotros tenemos una conexión bastante grande es que ustedes están ahí en el mismo edificio no estamos en la casa pero bueno si estás en el mismo edificio eso más rápido porque estás en la red local claro claro al salir para afuera ya empiezan los problemas porque está ahí con la red interdomiciliaria por decirlo así exacto una consulta por la naturaleza del clúster de Huacol de Alestraru que tienen digamos por ejemplo herramientas que herramientas de orquestación tienen para orquestar los software las versiones por ejemplo para hacer pipeline así para no sé tengo varios scripts y quiero que es muy largo entonces hago un DAC cierto para no sé esto como un flujo y y los ejecuto de alguna manera como óptimas a ver no entiendo ¿quiere lanzar como varios yo o sea yo sé de algunas herramientas que ya son como como que tienen su antigüedad por ejemplo este HT Condor y otras que vienen de esa época y de pronto la misma herramienta Make que se viene usando un poco como con esos fines en el fondo la idea es como poner una serie de scripts idealmente agnósticos que no sé pueden ser scripts de batch o pueden ser scripts de R o de Python u otro y y ejecutar se van ejecutando no sé pues primero uno después va otro y todo queda como grabado en un DAC SLARM hace todos esos trabajos que tú estás comentando tú de hecho estuve mirando H de Condor pero lo que tú dices por ejemplo de Orquestar acá el que se encarga de hacer eso es el gestor de cola de SLARM por ejemplo alguien me preguntó en un grupo tú puedes hacer algo similar como tareas por dependencia entonces por ejemplo tienes 10 tareas y que una va dependiendo de la anterior tú la vas ejecutando ejecutar la primera la segunda no se ejecuta hasta que la primera haya eliminado correctamente y así el SLARM te provee todos los parámetros y funcionalidades que permiten hacer eso ya ok ok claro porque ahora más recientemente han salido muchas herramientas más ¿no es cierto? en el mercado ¿cierto? está Apache Airflow ¿cierto? y hay un montón de otros Argos Daxter pero aquí ya ya hay un software ¿no? o sea ya está lo necesario para exacto ya está instalado y como te digo provee todas las funcionalidades y también obviamente agnóstico al tipo de script no solo hemos estado trabajando con Batch Script pero la verdad es que permite script en Python con cualquier tipo de lenguaje ya pero pero por ejemplo estas herramientas que yo mencioné recién ¿cierto? que son más nuevas tienen por ejemplo vienen con un módulo de administración ¿cachai? tú entraes un módulo un panel de administración y tú podés ver los DAX podés ver las corridas ¿hay algo parecido acá? algo así como que se pueda como monitorear o todo sería como por línea de comando habría que ir viendo los procesos hay un dashboard que tenemos actualmente que es algo gráfico pero que se está trabajando para lanzar una nueva versión que creo que apunta directamente a lo que tú estás preguntando eso ya es más gráfico tú puedes ver las tareas corriendo puedes ver las tareas que finalizaron y todo lo que conlleve la utilización de tareas ya ¿y ese cómo se llama? el dashboard que nosotros tenemos lo que pasa es que hoy en día no tiene muchas funcionalidades operativas por lo que entiendo ah ya el desarrollo de ustedes perfecto sí es un desarrollo propio ya bacán genial súper súper eso deberían comunicarlo después en la en la noticia ¿no? deberían ahí en el feed sí sí de hecho justamente lo que pasa es que todavía hay un par de detalles que hay que solucionar en la nueva versión pero obviamente cuando esté lanzado lo vamos a a enviar por correo y por todos los lados donde obviamente se pueda comunicar bacán exacto genial muchas gracias voy a ir continuando un vistazo al tiempo bueno tenemos otro comando que es el uso de disco que nos muestra el la cuota de disco que tienen 200 gigas lo utilizado y el porcentaje de utilización bueno esto cuando llega al 100% si es que siguen lanzando tareas obviamente las tareas al intentar escribir en disco van a dar error que ya no tienen espacio suficiente Pablo en ese caso sí disculpa que te interrumpa una consulta en ese caso de la limitación del disco si yo necesito sacar algún archivo que está generando la simulación me podría conectar con Minacomander para poder pasar de un lado a otro los archivos que van saliendo para como como recién para evitar la parte gráfica hacerla en el PC local y ir liberando el espacio que se está generando por exceso de simulación o resultados que hayan saliendo exacto exacto o sea una cosa no quita la otra tú te puedes seguir conectando al clúster sin ningún problema lo que sí no vas a poder seguir escribiendo porque el disco está lleno pero puedes sacar alternativa hay una alternativa puede ser que ya tú los archivos de salida son necesarios para las siguientes simulaciones puedes mandar un correo a soporte indicando mira he pedido 200 gigas y sobre dimensiones mal y creo que si es posible que me asignen 200 gigas más hasta el 30 de enero no sé y nosotros si te aumentamos la cuota tú haces tu simulación y automáticamente cuando llegue la fecha tu cuota vuelve a la original así existe esa flexibilidad pero pero eso es al gusto del consumidor si quieren borrar su archivo de salida que ya no van a volver a utilizar o lo solicitan más espacio ya que es necesario para seguir trabajando igual nosotros damos todas las facilidades es importante que lo usen gracias eficiencia computacional dice el comportamiento de un programa al ejecutarse de manera paralela más de una CPU un programa puede escalar en un rango de un proceso de 1 a n se logra la eficiencia cuando la mención se mantiene un constante una constante sobre un factor de 0.5 esto es importante ya que un programa no se ejecutará en la mitad de tiempo si se ejecuta en un doble en un doble de procesadores por ejemplo puede ser que mi software al utilizar 10 CPU se demore 30 minutos pero al utilizar 20 CPU se demore 31 minutos ¿es más eficiente con 20 CPU? un minuto un minuto no es nada porque yo estoy jugando el doble CPU entonces yo prefiero utilizar mi software con 10 CPU dotarse de demorar 30 minutos con 20 CPU la ganancia es despreciable entonces por eso es el factor de 0.5 hay una tabla para hacer este cálculo bueno está el SPIDA que es una métrica que nos indica la ganancia mediante la paralelización el SPIDA del tiempo original partido por el tiempo de mejora entonces el tiempo original al principio es el mismo el tiempo de ejecución con una CPU el tiempo de ejecución es de una hora y la eficacia es de uno y la eficiencia el SPIDA es de uno también la eficiencia es la métrica del uso de los recursos computacionales que el SPIDA partido por el número CPU entonces yo con dos CPU el tiempo de ejecución fueron 30 minutos o sea 33 minutos esto partido por la este es un cálculo que ya está lo hace solo una planilla Excel que está acá en este link que calculamos el uno partido en 0.33 nos da un SPIDA de 1.8 y la eficacia de un 0.9 está arriba del 0.5 sí está arriba del 0.5 entonces pasamos a ocupar cuatro procesadores con cuatro procesadores ¿cuánto tiempo me demoro? obtengo mi SPIDA ¿está sobre el 0.5? sí y así continuamos hasta llegar a ocupar 256 CPU con 256 CPU se demora 34 segundos el SPIDA es de 106.7 y la eficiencia es de 0.4 ¿está sobre el 0.5? no entonces podemos definir que mi software se comporta eficientemente cuando utilizo 120 CPU 128 CPU perdón se demora 48 segundos el SPIDA es de 75.6 y la eficacia es de 0.6 al aumentar el doble yo lo que gano son segundos o sea es despreciable estoy usando mucho más recursos mucho más CPU para ganar un par de segundos entonces se justifica y no no se justifica entonces acá decimos que lo mejor para usar mi software son 128 CPU tardándose 48 segundos y mi SPIDA sería un 75.6 bueno esto es un dibujo de los mismos números de acá que también lo hace el Excel que está compartiendo en este link te va dibujando el SPIDA versus la eficiencia y hay que encontrar el punto intermedio uso de la partición en GPU dice ¿cómo se ejecuta un programa mediante SLAM que necesite la partición en GPU? ¿qué opciones existen actualmente en el clúster? ¿qué módulos deben cargar para utilizar la partición en GPU? bueno aquí cambia un poquito bueno ya la la partición para donde están o donde tenemos alojada la GPU se llama GPU cuando lanzamos en una en una una tarea que usa GPU por lo general no usa CPU o sea mínimo una pero no usa más que eso o sea yo podría reservar las 20 CPU del nodo pero en realidad no va a utilizar va a utilizar una o dos tal vez hay software que utiliza más CPU pero por lo general no utiliza nada de CPU sino que todo se va acá a la GPU entonces sería el argumento sería el S-Batch menos menos 3 guión igual GPU 2.1 acá estoy indicando que quiero reservar una sola GPU acá podría ser dos también puedo reservar las dos GPU de un nodo también bueno el argumento menos menos men del memoria por CPU de 4.250 y esto es importante el software que 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 permite ejecutar o sea el tool check que permite ejecutar software en GPU se llama Foscuda entonces es necesario borrar todo todos los módulos cargados con un ML y luego cargamos el Foscuda el ML Foscuda la versión que tenemos nosotros actual que es la 2019p bueno y el software que ustedes quieren utilizar lo invitamos a visitar nuestra página web que es www.nlhpc.cl en la la wiki en donde tenemos varios scripts de ese patch ya ya listos para llegar y lo ocupen también tenemos ejemplos del uso de Java Drive de algunos software que nos ha tocado nos ha tocado duro como por ejemplo Word hay bastante ejemplos el uso de las particiones los recursos que tenemos el dashboard en donde muestra los recursos disponibles y bueno todas las dudas y solicitudes no sé por la instalación de nuevos software errores que han encontrado en su software lo que sea necesario acá soporte en el hpc.cl www.nlhpc.cl